... Hablaremos hoy de Doña Leticia... ...la hemos titulado Guerrera del Arco Iris... ...se supone que la realeza... ...debe callarse lo que piensa de las cosas... ...por eso de que nos representan a todos... ...y podrían herir sentimientos si lo hicieran... ...en público deben mantenerse siempre neutros... ...como si de verdad no pensaran nada de nada... ...ni de nadie... ...y la verdad es que la familia real española... ...lo aparentaba muy bien hasta que Leticia Ortiz... ...llegó a sus vidas... ...la chica trajo con ella la mala costumbre plebeya de opinar... ...y en la zarzuela no ganan para desmentidos o rectificaciones... ...en nuestra sección de corazón... ...les contaremos cuál ha sido el penúltimo titular... ...de la ex periodista y actualmente princesa de Asturias... ...y ya les hemos advertido que hoy tiramos la casa por la ventana... ...traemos en el zurrón más juguetes que Papá Noel... ...y los Reyes Magos juntos... ...tranquilos que va a haber para todos... ...se aguantan un ratito con nosotros más... ...les dejaremos incluso elegir... ...fíjense ustedes... ...todo esto en el programa de hoy... ...en nuestra sección de salud... ...que nos vamos a tomar la atención... ...háganlo porque les vamos a dar consejos... ...si la tienen alta o muy baja... ...y además, todos estos temas. Veremos a los nuevos Miss y Mister España... ...el más guapo es Mister Toledo... ...la sorpresa saltó con la elección de Miss Barcelona... ...¿sirven para algo estos concursos? ¿Qué utilidad tiene ser él y la más guapa de nuestro país? El paro y los problemas económicos... ...son las principales causas que nos quitan el sueño... ...sufrir porque no se tiene trabajo... ...o tener miedo a perderlo... ...es habitual en dos de cada tres castellano y leoneses... ...intentaremos buscar solución a este problema. ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos, eh... ...esto, se han hecho muchas cosas en la historia de la televisión... ...hay presentadores que se han incluso desnudado, en público... ...que han hecho de todo... ...pero tomarse la atención... ...algún presentador se ha tomado la atención en directo... ...como lo estoy haciendo yo ahora mismo, eh... ...esto es una cosa seria, eh... ...nosotros nos ponemos aquí delante y tenemos nuestro nerviosismo... ...así que no sé qué dar... ...¿queda, doctor, la tensión? Bueno, no me lo digo ahora... ...me lo dice después de un breve... ...breve video informativo que les vamos a ofrecer... ...porque hoy hablamos de la hipertensión... ...coma de manera saludable, hágame el favor... ...haga un poquito de ejercicio... ...si lo hace, deje de fumar... ...beba con moderación y reduzca la sal... ...manténganse en el peso ideal... ...y por favor, no se tomen las cosas de la vida... ...demasiado a pecho... ...no se lo aconsejo yo... ...lo hace el doctor Villa aquí presente... ...y con él todos los doctores... ...¿por qué todos estos consejos, doctor? ¿Por qué todos estos consejos, caray? Bueno, porque son factores... ...que favorecen la tensión... ...que haya una hipertensión... ...bueno, bueno, les vamos a hablar hoy... ...de la tensión arterial... ...echen un vistazo y luego les digo... ...cómo ha salido la mía. La hipertensión se define... ...como la presión arterial demasiado alta... ...aunque la tensión arterial... ...depende de muchos factores... ...como pueden ser genéticos hereditarios... ...el peso, la edad, el sexo... ...se considera hipertensión... ...cuando una persona está por encima... ...de los 14 en la máxima... ...y de los 9 en la mínima. Cuando la presión arterial... ...está por encima de 21 y 12... ...se producen crisis hipertensivas... ...que pueden afectar gravemente al organismo... ...y requieren hospitalización inmediata. El problema más grave de esta enfermedad... ...es que en la mayoría de los casos... ...el enfermo no lo sabe... ...y al no recibir tratamiento... ...la hipertensión puede provocarle daños... ...en órganos vitales... ...como los riñones, los ojos, el corazón... ...en casos más graves... ...puede conducir a hemorragias cerebrocas... ...crabrales, coágulos, trombosis... ...en la mayoría de los casos... ...al principio no se presentan síntomas... ...otras veces se producen vértigos... ...mareos, náuseas, dolor de cabeza... ...zumbido de oídos, cansancio... ...sudoración excesiva... ...dificultad para respirar... ...o presión en el pecho... ...o manos y pies que se duermen. Cuando se mide la presión arterial... ...se ofrecen dos cifras separadas por una barra... ...por ejemplo, 140-90... ...el primer número, el más grande... ...corresponde a la presión que ejerce la sangre... ...contra las paredes de las arterias... ...cuando el corazón se contrae... ...el segundo número, el más pequeño... ...corresponde a la presión de la sangre... ...en las arterias... ...en el momento en el que el corazón no late. Ese juguetito que hemos visto ahí... ...lo estábamos comentando aquí... ...pídanselo de Reyes este año... ...que va a ser más que útil... ...pero ese, ese tipo de modelos... ...luego les vamos a indicar qué y por qué... ...ese tipo en concreto... ...doctor Villa, muy buenos días... ...buenos días... ...¿cómo tengo la atención? ...bueno, en principio bien, bien... ...dígame la verdad, eh... ...bien, bien, estupendamente... ...120-85... ...lo que se dice vulgarmente, 12-8... ...12-8... ...bueno, no está mal, ¿no? ...8 y medio, vamos... ...teniendo en cuenta que estamos en directo... ...que estas cosas... ...siempre ponen un poquito, ¿no? ...es la recomendación... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...que en personas de... ...a partir de los 18 años... ...la atención óptima sería 120-80... ...o sea que... ...y eso que las condiciones... ...en las que hemos hecho la toma de tensión... ...no son las más idóneas, eh... ...es decir, se requiere... ...pues un reposo previo... ...se requiere un sitio donde sea cálido... ...donde no haya tensión, que... ...en tu caso, no sé, pero detrás de las pantallas... ...suele haber algo más de tensión... ...un poquito, un poquito, un poquito siempre hay... ...eh, par de preguntas... ...eh, doctor, ¿cómo descubro yo... ...que tengo la tensión alta? ...porque, si no soy una persona que... ...vaya demasiado frecuentemente al médico... ...que... ...tenga una patología especial, específica... ...evidentemente no entro en la farmacia... ...a tomarme la tensión... ...eh, desde hace un montón de tiempo... ...¿cómo descubro yo que tengo hipertensión? Bueno, mundialmente... ...se admite... ...que la mitad de las personas que tienen hipertensión... ...no lo saben... ...la mitad... ...la mitad... ...de eso habría algo que decir... ...la mitad... ...está controlada o no está controlada... ...no está controlada la mitad... ...y otra mitad no está bien tratada... ...o sea que... ...las cifras son... ...o sea que estamos arreglados... ...pero ahora, actualmente... ...y sobre todo en Castilla y León... ...en la tensión primaria... ...se hace un seguimiento... ...bastante bien... ...de la tensión arterial... ...porque en la cartera de servicios... ...vamos a decir la maquinita... ...que se cae un poquito... ...que se que ya sé... ...en la cartera de servicios... ...pues incluye... ...pues la toma, el peso... ...el control de peso... ...la toma de tensión... ...de una forma habitual... ...si no es así el paciente... ...normalmente la hipertensión... ...inicialmente da muy pocos síntomas... ...o sea, si no hay ya... ...efectos sobre los órganos diana... ...que puede ser los ojos... ...el corazón... ...o los riñones... ...o las arterias... ...normalmente... ...la única sintomatología... ...que puede ser... ...pues a lo mejor un dolor matutino... ...en la parte alta de la cabeza... ...o a lo mejor... ...pues un... ...una hemorragia nasal nocturna... ...entonces eso... ...pues ya te puede decir... ...bueno, voy al médico a ver... ...y claro, pues... ...te descubre una hipotensión... ...pero normalmente... ...tiene muy pocos síntomas inicialmente... ...con lo que estamos diciendo... ...hay que tomarse la tensión regularmente... ...cada cuánto tiempo más o menos... ...bueno, pues una vez al año... ...por ejemplo, si no hay una patología... ...si hay una patología... ...una persona normal... ...sí, pues una vez al año... ...se sería suficiente... ...contamos con un especialista... ...como siempre, nos lo presenta por favor... ...pues a mi lado está... ...Juan Carlos Muñoz... ...buen amigo, cardiólogo... ...del hospital de Río Ortega... ...y bueno, pues... ...a él nos aconsejará... ...o nos dirá... ...algunas cosas sobre... ...este tema de hipertensión arterial... ...buenos días doctor, bienvenido... ...buenos días a ambos... ...pues sí, la verdad es que... ...como bien has dicho, la hipertensión... ...el problema de que tienes que es... ...muy, muy, muy prevalente en la población... ...y como factor de riesgo cardiovascular... ...es el más frecuente que... ...que se puede encontrar... ...y sobre todo lo que dice que es... ...tan prevalente como es... ...es lo poco que se le llega a diagnosticar... ...hasta queda clínica... ...y como es una enfermedad muy progresiva... ...cuando empiezas a la clínica... ...ya siempre ves algo en alguna lesión... ...algún órgano diana... ...entonces, como generalmente es verdad que... ...o sea, llegamos tarde, ¿no? ...bueno, llegamos tarde porque la enfermedad es así... ...y luego... ...la gente hay que concienciar... ...de que el estilo de vida que llevamos... ...pues va mucho en contra de que esa enfermedad... ...aparezca, vaya... ...va en favor de que aparezca... ...el exceso de sal, exceso de peso... ...pues siempre, siempre, siempre son predisponientes... ...para que uno tenga hipertensión arterial... ...no da clínica y cuando la da... ...pues uno se encuentra con algún problema mayor... ...desperable. Les voy a preguntar a los dos... ...esto de la tensión arterial es una cuestión... ...que da, ha dado históricamente mucho pie... ...a autointerpretaciones... ...posiblemente, pues un tanto paralelas... ...a las del médico por parte nuestra... ...de los ciudadanos de a pie... ...nos tomamos la tensión y somos capaces... ...de interpretarla tranquilamente... ...tienes la alta alta, tienes la baja baja... ...tienes la baja alta... ...entonces les voy a pedir que nos sitúen... ...para eliminar esos falsos mitos también... ...que yo creo que es interesante empezar por ahí... ...estamos hablando de una patología... ...que habla mucho de los estilos de vida... ...pues vamos a empezar por definirlo correctamente... ...cuéntenos qué pasa cuando la mínima está alta... ...esas dos cifras se refieren a la presión sistólica y diastólica... ...pues cuéntenos un poco... ...qué significa cuando la mínima está alta... ...cuándo está alta la mínima... ...cuando la alta está alta... ...cuándo está alta, a partir de qué cifra está alta... ...y cuándo están las dos... ...qué diferencias hay entre esos... ...lo tan patológico es que esté sólo alta una de ellas... ...o sea la tensión sistólica o la diastólica... ...o las dos... ...las cifras que se dan... ...lo que hemos dicho antes es que lo más... ...lo óptimo es 120-80... ...en una persona de más edad... ...la tensión normal... ...se diría normal sería entre 130-85... ...y ya de 130 a 140 se diría tensión alta... ...normal alta, normal alta, no hipertensión... ...o sea, hasta los 139 y los 89... ...139-89... ...sería normal pero alta... ...sería normal pero alta... ...y ya a partir de 140-90 es una hipertensión... ...luego dentro de esa hipertensión... ...de esas cifras... ...pues está que sea leve, moderada o severa... ...depende que sea... ...por ejemplo la leve sería... ...entre 140-90 hasta 160... ...de 160 a 100... ...es una hipertensión moderada... ...y a partir de 180-110... ...sería una hipertensión severa. Doctor, ¿qué descompensaciones nos deberían preocupar más? Como bien ha dicho doctor Villa... ...no es tanto el que es la alta... ...que es la baja sino cualquiera... ...si está por encima de la sistórica de 140... ...y o está por encima de la baja... ...la sistórica por bajo 90... ...digamos que el diagnóstico de hipertensión está hecho... ...luego depende de cada edad... ...de cada dos factores de riesgo... ...que tenga más o menos importancia... ...pero hay que tener en cuenta que... ...el hecho de que uno se tome la atención... ...por ejemplo aquí en una situación de estrés... ...y que dé alta no significa que uno tenga hipertensión... ...o sea que hay que tener primero en cuenta que límites son los normales... ...y otro en qué situación estamos hablando... ...y generalmente ahí la atención primaria tiene importancia capital... ...porque es la que hace las mediciones... ...en un paciente que ya conoce... ...durante varios días o varias sesiones... ...y de forma repetida... ...y es lo lógico, entrar en la consulta y decir... ...mire... ...sientes usted... ...vamos a charlar que luego voy a tomar la atención... ...y yo tomo la atención... ...entonces cuando uno de forma sistemática... ...cuando tiene tensiones altas... ...bien por arriba, bien por abajo... ...es cuando uno puede decir... ...mire, vamos a tratar esto... ...tatar que siempre, siempre tratar... ...no significa pastillas... ...que lo primero que tratar es... ...baje usted la sal... ...baje usted de peso... ...alguna de las recomendaciones que hemos dicho... ...un poquito de ejercicio... ...cambiar nuestro estilo de vida... ...es nada, repito, es una enfermedad... ...es una patología de las que estamos hablando de... ...vienen procedentes de nuestro mal estilo de vida... ...de un estilo de vida incorrecto... ...doctor, ¿qué indica que tengo hipertensión? Es decir, a partir de que tengo diagnosticada una hipertensión... ...¿qué puede pasar con mi salud? ¿Qué resultados puedo ver? Es posible que no, pero tengo más riesgo. Sí, en general, como bien dices, es una enfermedad progresiva... ...que va afectando... ...no es una enfermedad de un órgano en concreto... ...sino es multisistémica... ...y generalmente encuentras... ...por daños en el riñón, sobre todo, la función renal... ...sobre todo el corazón, que es lo que vemos más nosotros... ...también afectaciones oculares, retinopatías... ...y vasculares en general... ...y como dice, generalmente de forma crónica no notas nada... ...más que, generalmente, fatiga persistente... ...es decir, un señor que no hace vida normal... ...y de repente empieza a fatigarse... ...con los esfuerzos que antes no le pasaba... ...o empieza con dolor de cabeza... ...y entonces no le pasaba... ...y de repente, pum, se encuentra la tensión alta... ...primero hay que hacer, pues primero dieta... ...por qué, porque eso ha dejado su libre evolución... ...pues, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares... ...problemas vasculares mayores... ...deterioridad de la función renal, insuficiencia renal... ...deterioridad de la visión, retinopatía hipotensiva... ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? Bueno, se dan en hombres... ...pero afecta tanto a las mujeres como a los hombres... ...pues posiblemente por el estilo de vida se dé más en los hombres... ...el estilo, por ejemplo, el fumar, el beber... ...el sobrepeso... ...hay unos factores que, como he dicho antes, la obesidad... ...por ejemplo, la diabetes... ...el paciente que tiene una diabetes... ...o tiene una hiperlipemia, o sea, los lípidos altos en sangre... ...pues esos son unos factores muy importantes... ...es lo que se llama el síndrome metabólico... ...que pues tiene muchos factores para tener una hiperlipemia... ...niveles altos de colesterol, supongo también... ...se han girado en ese asunto... ...lo que me gustaría a mí en este rato... ...o sea, es dar unos consejos sobre la toma de tensión... ...ya que la toma de tensión ambulatoria está a la orden del día... ...incluso en nuestras casas, hablábamos antes de esos aparatitos... ...hay unos ahora que son muy populares, aquí en La Muñeca... ...que nos decía el doctor, bueno, pues eso no es del todo fiable... ...que si van a tener uno en casa, es el otro tipo que hemos visto... ...sí, como el que han presentado del manguito en el brazo... ...sobre todo que esos aparatos estén calibrados... ...o sea, que sean validados y calibrados... ...porque claro, con el tiempo, pues a lo mejor ya no dan el resultado... ...la misma precisión, la misma precisión... ...después, que las condiciones tienen que estar en reposo... ...o sea, que no es decir, vengo ahora de la calle... ...me siento y me tomo la tensión... ...hay que estar de 5 a 10 minutos sentado en reposo... ...en un ambiente, como hemos dicho, cálido, tranquilo... ...que el manguito sea el adecuado... ...porque hay diferentes tamaños... ...depende que sea una persona más joven, un niño o una persona adulta... ...o sea, no vale el mismo manguito para todas las personas... ...o sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta... ...que no se haya bebido o fumado media hora antes de tomarse la tensión... ...porque eso, pues la nicotina es un vasodilatador... ...el alcohol es un vasodilatador, la nicotina es un vasoconstrictor... ...y puede darnos, pues, distintas... ...o sea, distinta intensidad en las cifras tensionales, ¿no? ...y normalmente eso en los centros de salud se hace en ambos brazos... ...en el brazo derecho, en el brazo izquierdo... ...hay una pequeña diferencia, un poco más en el brazo izquierdo... ...por la... ...la proximidad... ...la institución de... ...no, la salida de la arteria subclavia... ...pues es más directa de la aorta en el brazo izquierdo... ...entonces, normalmente hay que hacerlo en un brazo... ...o bien tumbado o bien sentado... ...pero con el brazo extendido y el codo a la altura del corazón... ...o sea, la posición también tiene su importancia... ...tiene su importancia, bueno, bueno... ...y luego que no haya arrumpas, por ejemplo, a lo mejor se remana... ...la camisa y está oprimiendo, eso tampoco... ...eso me habrá pasado a mí yo, perdón, eso me habrá pasado a mí... ...son consejos para que ahora se toman mucho las personas... ...la atención en su casa, conviene que sepan... ...un resultado fiable, ya que lo hacemos en casa... ...por lo menos que sea fiable... ...hablemos de cómo empezamos a reducir... ...a tratar de reducir nuestra tensión arterial... ...doctor, es una cosa muy complicada... ...yo entiendo que para personas, sobre todo cuando van teniendo... ...una cierta edad, lo de cambiar los hábitos de vida... ...no es algo sencillo, pero... ...solo con eso nos sirve para reducir la tensión... ...sí, de hecho, en pretenciones arteriales láviles... ...las que son, como dice, pretenciones normales, entre comillas... ...pero en los límites de la normalidad... ...el hecho de bajar de peso, sobre todo la sal... ...y hacer actividad física, pues es tan bueno... ...o tan eficaz como una pastilla... ...pero el problema es que la pastilla es muy cómoda... ...entonces, cuando la pastilla está tan cómoda... ...pues es, como dices, es muy difícil... ...de entrar por esa vía, de tener... ...es que esa es la pregunta, entonces... ...nos vale tomar la pastilla, pero yo sigo bebiendo... ...sigo fumando, sigo con hábitos de vida... ...en estas épocas que vienen, Navidad... ...pues es maravilloso decir que no tome la sal... ...que se cuide la dieta, pero es así... ...porque lo otro que tenemos es... ...que súbitamente la tensión... ...suba de forma brusca y tengamos una crisis hipertensiva... ...que eso sí que ya es una patología más severa... ...porque es muy aguda, pero muy severa... ...y generalmente suele ocurrir que es gente... ...o personas que no hacen una dieta siquiera adecuada... ...porque la medicación... ...es relativamente fácil de poner... ...y generalmente la hipertensión se controla toda... ...en salvo casos excepcionales... ...pero que lo de la dieta es fundamental... ...y bajar de peso, fundamental... ...que vivimos 100 años todos en el sistema de salud... ...tal y como está la cosa ahora... ...no le quiero contar lo que nos iban a decir... ...les comentaba yo antes las diferencias entre hombres y mujeres... ...he encontrado por ahí en la información... ...que se repite, bueno pues con cierta frecuencia una pregunta... ...y tiene que ver con el ejercicio y con la actividad sexual... ...sobre todo los caballeros... ...porque ahora es muy frecuente el uso... ...bueno frecuente, se utilizan ese tipo de pastillas... ...hablamos de Diagra, Cialis, etcétera, etcétera... ...son compatibles con una tensión alta, no sé si recomendadas... ...y después ya hablaremos de cuánto es el ejercicio... ...que se puede recomendar a un hombre... ...o una mujer realizar para estar en... ...bueno el tener una crisis o tener hipertensión alta... ...y hacer actividad sexual como otra actividad física... ...pues hombre hay que tener... ...si tienes ganas pues bien, bien está... ...tengo decir que es molesto... ...en el sentido de que una crisis hipertensiva es molesta en general... ...estas medicaciones, la única contra indicación que tienes... ...son si hay cardiopatía isquémica, enfermedad coronal del corazón... ...porque por lo demás son vasodatadores específicos a nivel venoso... ...en fin, no tienen mayor contraindicación en ese sentido... ...si se asocia enfermedad coronaria, esto sí. Pero en principio con la tensión alta, te lo digo porque es una pregunta... ...que en los foros en internet se repite frecuentemente. Lo que sí hay, por ejemplo, en las hipertensiones secundarias... ...porque la mayoría, el 90% son hipertensiones esenciales... ...hipertensiones esenciales... ...en las secundarias hay algunas producidas por medicamentos... ...concretamente los anticonceptivos pueden dar lugar a hipertensiones. ...el uso de corticoides, por ejemplo, pues los corticoides... ...también producen, pueden dar lugar a una elevación de la tensión... ...o sea, y luego ya no hablemos pues del alcohol, la cocaína... ...o sea, las drogas, pues también producen un aumento de tensión. Pero en principio no hay ningún problema, si solamente se da el caso de la hipertensión. Son cosas que tengamos alguna patología isquémica. Y luego de la actividad física es la que uno proceda según su capacidad física inicial... ...pero lo que tiene que ser es progresiva, es decir, pues si uno al principio puede andar... ...100 metros, bien está, ya andará 150 al siguiente día, 200, lo que haga falta. Pero sobre todo es controlar el peso. Si la actividad física no come, el peso bajará. Pues vamos a hablar un poquito del peso. Por eso, evidentemente sabemos qué alimentos son los que tenemos que eliminar... ...o por lo menos reducir notablemente nuestra dieta, pero ¿hay algún tipo de alimento... ...hay algún suplemento incluso alimenticio que pueda ser recomendado para reducir la tensión arterial? No, una dieta equilibrada. En principio una dieta equilibrada, rica en verduras, rica en frutas, cambiar un poco más... ...en lugar de carne roja, pescado, evitar lo posible la carne de cerdo, el embutido... O sea, ahora que tiene la época de matanzas, por ejemplo, pues no es muy recomendable una persona que tiene tensión alta... De matanzas y de navidad. Y de navidad, pues ese tipo de alimentos. Luego los frutos secos, por ejemplo, pues conservas, que con las salazones que tienen mucha sal... ...todo eso favorece, claro, pues la tensión. Y luego, pues reducir la sal, es decir, no tomar más que, por ejemplo, en un hipertenso... ...se recomienda unos 5 gramos de sal al día. Eso nosotros, en la tensión primaria, lo que decíamos a los pacientes es que pesaran la cantidad de sal... ...previamente, en un peso, en la farmacia, que les pesaran los 5 gramos... ...y luego lo distribuyeran en todas las comidas. Pero luego sin añadir durante la comida un poquito de sal. Que no se escape. Bueno, repito, es difícil. Es francamente complicado, sobre todo cuando ya vamos alcanzando una edad... ...lo de cambiar ciertas costumbres que tenemos adquiridas. Es ciertamente complicado, pero yo creo que en este caso merece soberanamente, además, la pena. No sé si quieren añadir algo, doctores. Pues que les hemos dado la Navidad a los telespectadores. Bueno, no, a mí no. Yo he pasado el examen con nota, incluso me atrevo a decir. Estoy encantado de la vida. Me ha dicho el doctor Villa que tengo la tensión como un chaval de 18 años. Sí, la óptima. Estoy como una pera, vamos. Así que encantado de la vida. ¿Tendremos que tomarlo otro día con más calma y más reposo para tenerla más fiable? Bueno, lo que hemos dicho es que en la clínica, vamos, el control no vale una toma al sol. O sea, normalmente si hay una tensión, bueno, se toma en los dos brazos, como he dicho. Y si las cifras son altas, se vuelve a repetir a los siete días y se vuelve a repetir a los siete días. Y se hace una media de esas cifras. Porque con una sola toma tampoco es válido. En fin, estaba yo acordando de Benavismo, si ustedes que nos están viendo en casa se dedican al sector de la banca o la inversión en bolsa en estos días, tienen que tener las consultas arregladas con esto de la hipertensión. Pero bueno, doctores, doctor Miguel Villa, muchísimas gracias. Le veo otro día esta semana. Señor cardiólogo, doctor Juan Carlos Muñoz, muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un auténtico placer. Nosotros le tenemos que contar más asuntos. Mañana seguiremos hablando de salud. ¿Quieren saber de qué? ¿Les interesa? Pues presten atención. Mañana hablaremos de implantes dentales. Yo les tengo que decir que a mí lo de las muelas, la dentadura, la dentición en general, me parece una auténtica sorpresa. O sea, tiene repercusiones prácticamente en todo el cuerpo. Buena parte de las patologías llegan ahí. Una cosa tremenda, extrañísima. Mañana hablaremos de este asunto. Ahora, quien tiene una dentadura perfecta, que no le hacen falta ni implantes, ni fundas, ni absolutamente nada, tiene una dentadura digna de un actor de Hollywood. Es nuestro Manitas, que anda por ahí. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Miguel. ¿Qué tal está? Eso, sonríe, sonríe un poco. Bueno, estás tapado, te tapa esa auxilia. Parecemos un jardín botánico. Ven aquí, muévete un poquito a tu derecha o a tu izquierda, donde quieras. Me muevo. Ahí estamos. Tienes una flor que es de este tamaño, te tapa la cara, hombre. Aquí estamos, preparando el especial para hoy, con plantas, con flores navideñas. Esa es la idea, Miguel. Muy florida y hermoso. Vamos a nuestros amigos para que sepan cómo cuidarlas, cómo manejarlas y que poner en su casa estos días de Pascua que se aproximan, vamos, ya que ya estamos directamente metidos en la Navidad. Bueno, bueno, tengo que explicarles yo a los señores espectadores, es que me reñen desde arriba, mira cámara, claro, me verán a veces mirar a la pantalla, porque si miro a la cámara no veo a Alfredo lo que me dice, bueno, es estas cosas que ustedes me entienden. Que hoy hablamos de plantas de salud, ¿no? Hoy hablamos de plantas de salud, ¿no? De plantas de Navidad. Plantas de Navidad, bueno, vamos a tratar también otro tema, que es la orquídea, debido a que hemos tenido un mail sugiriéndonos que tratásemos el tema por una amiga nuestra de Valladolid, entonces lo que he hecho también ha sido involucrar las orquídeas dentro del tema navideño. Va a ser un especial estupendo, Miguel. ¿Sabes lo que pasa cuando uno se encuentra debajo de una ramita de muérdago, no? Sí. Luego, luego, lo sabes. ¿El beso? Sí, sí, no te pongas muy cariñoso, ya te lo digo, se lo contamos ahora bien. La patronal y las asociaciones de autónomos llaman a la insumisión de las pequeñas y medianas empresas ante los impagos de las administraciones. De este tema hablaremos en nuestro tiempo de Tertulia, las administraciones de Castilla y León, entre las que más tardan en pagar. Gafas de sol para ocultar el golpe que la semana pasada el rey don Juan Carlos tuvo por accidente doméstico. Esta imagen ha abierto la puerta a nuevas especulaciones sobre la salud del rey. Lo vemos en unos minutos. Y alguna anécdota, además, que sucedía en esa entrega de las medallas de oro de Bellas Artes. Vaya mañana que tengo yo. Y, en fin, les cuento. El fin de semana seguramente ustedes pudieron disfrutar, bueno, los que disfruten con estos espectáculos del certamen de Miss y Mister España. Cada uno teníamos nuestros favoritos y, como siempre, el fallo del jurado ha creado disparidad de opiniones, porque, como suele decirse, sobre gustos no hay nada escrito. No me negarán que muchachos y muchachas tenían un aspecto de salud absolutamente inmejorable. Echeme un vistazo. Esa música de terror que querrá contarnos y decirnos esto lo trataremos en nuestra sección de corazón. No se nos despeguen del programa, si se lo van a pasar, además, muy bien. La verdad es que estos mozalbetes parecían incluso alimentados todos con productos buenos, los de Castilla y León, como el que hoy tenemos para comer en nuestra cocina, que estoy yo contentísimo, hombre. Lentejas, comida de viejas, si quieres las comes. Y si no, pues aquí no se dejan. Al menos las de este programa, entre otras cosas, y con permiso del resto de legumbres, porque hoy cocinamos la mejor lenteja de España, la lenteja pardina de Tierra de Campos, reconocida con su propia EGP, se cultiva en el mar interior de Tierra de Campos, que se extiende por las provincias de León, Valencia, Valladolid y Zamora. El suelo de esta zona particular, libre totalmente de contaminación, resulta el idóneo para obtener esta lenteja, fácilmente reconocible por su pequeño tamaño y su característico color pardo. Por cierto, los expertos gastronómicos dicen de ella que lo que verdaderamente la distingue de las demás variedades de lentejas es su exquisito y delicado sabor. Así que si ellos lo dicen... Tierra de Sabor, la marca de productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León, patrocina esta sección. Pues si los gastrónomos lo dicen, yo no soy quien para enmendarles la plana. Yo les cuento, como a casi todos, porque no lo vamos a negar, las lentejas, pues a mí me empezaron a gustar casi casi a la fuerza. ¿Que no las quieres para comer? Pues las cenas. ¿Que no las cenas? Las vas a tener de desayuno. Y así empecé yo a sacarles el gusto a las lentejitas. En mi pueblo, en Mayorga, en plena tierra de Campos, Vallisoletana, se cocinan especialmente bien. Lo digo porque sospecho que hasta Mayorga se ha desplazado hoy Marta Bermejo. Marta también desciende de este pueblo, de Mayorga, se lo digo de verdad. Pero ella es un poquito más descastada que yo y prefiere considerarse una mujer más del mundo. Esperemos a que Marta pruebe las lentejas del restaurante El Madrileño y verán que rápidamente decide volver a los orígenes. Pues en cualquier caso, yo les cuento un secretillo. Marta no sabe, no sabe que yo sé que está en mi pueblín. Así que vamos a disimular un poquito porque hasta toda la mañana no vean ustedes mareándome. Hola Marta Bermejo, un gusto saludarle esta mañana. ¿Dónde está usted hoy, por cierto? Hola Miguel, muy buenos días. Pues sí, hoy nos hemos venido, que te llevo toda la mañana diciendo, ay no sabes dónde voy, no sabes dónde voy, porque quería darte una sorpresa. Nos hemos venido hasta Mallorca, esta localidad vallisoletana que tanto la queremos tú y yo y bien sabemos por qué. Y es que nos hemos venido hasta aquí porque aquí, en Tierra de Campos, hay una legumbre que es exquisita, que es la lenteja de Tierra de Campos. Y hay alguien que te quiere saludar, yo no sé si qué te quiere decir. Buenos días Miguel Ángel, la última vez que nos vimos fue en el Vítor, en Mallorca, el día 27, no sé si te acordarás muy bien. Pues al muy bien, aquí es una de las cocineras de este restaurante madrileño aquí en Mallorca, nos va a preparar un plato riquísimo con esta lenteja de Tierra de Campos que tenemos que Almudena, desde la primera vista que le echamos ya vemos que es diferente, ¿verdad? Que tiene unas características muy especiales. Tiene un color pardo, el exterior es pardo, el cotiledón, si veis por aquí es amarillo. Y tiene, si tiene por aquí, y después tiene una medida no inferior a 3,5 milímetros y no superior a 4,5. O sea, esas son las características principales de esta lenteja y también que se cría aquí, que se crea aquí en Tierra de Campos, ¿verdad? Tierra de Campos. Que tiene una climatología especial. La climatología y la tierra especial, entonces se comprende cuatro provincias de Castilla y León, Valladolid, Valencia, Zamora y León. Pues con estas características de esta lenteja que vemos que es tan y tan rica, no os podéis imaginar cómo nos va a quedar cuando empecemos con el plato que Almudena nos va a preparar en unos momentos. Así que nos vamos aquí a preparar la cocina del restaurante madrileño en Mayorga. Vamos a tener más sorpresas para ti, Miguel, así que danos unos minutos y enseguida volvemos. Tierra de Sabor, la marca de productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León, ha patrocinado esta sección. No sé si va con segundas, eso de que no me iba a acordar que nos habíamos visto en esa festividad, en la del Vítor. En fin, hoy sorpresas para todos en el programa, ya lo verán, pero las lentejas exquisitas. Don Álvaro Lúa, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, con hambre. Con hambre. Con el frío que tenemos un platito de lentejas de esas buenas, así estofaditas, qué rica nos iban a saber ahora, ¿verdad? Rica, rica. Y alguno más, alguno más que será protagonista, supongo, de la actualidad. ¿Quién existe también algún plato caliente o no? Pues sí, por ejemplo, te voy a contar dos citas a estas horas. El PSOE decide quién será su jefe del grupo parlamentario. Rubalcaba, al parecer, tiene todas las papeletas para estar en el cara a cara con Rajoy en el debate de investidura. Y otra cita en los mercados sorprende el rebote de Libes, 35, que sube por encima del 3%, y eso a pesar de los malos augurios que traen las provisiones de la OCDE, que aseguran que España podría llegar a tener una tasa de paro en 2012 del 23%. Dos citas a la que añadimos una tercera. Hace tan solo unos minutos que ha concluido la concentración de repulsa en Terrassa por la muerte de la última víctima de la violencia de género. Una mujer asesinada por arma blanca a manos de su marido fue el mismo quien decidió entregarse a los mozos de escuadra en este domicilio familiar. Al parecer, no existían denuncias previas. Hay que recordar siempre que una llamada al 016 puede cambiar la vida de quien sufre maltrato dentro del hogar. Vamos con más asuntos. En Burgos continúa el temor de muchos vecinos de pequeños pueblos de la provincia tras el ataque sufrido por un anciano la semana pasada. Todo ocurrió en este pequeño pueblo llamado Palazuelos de Villadiego. Individuos desconocidos torturaron el pasado martes a un octogenario para obtener dinero con su tarjeta de crédito y la llave de la iglesia. Los hechos ocurrieron de madrugada y el anciano no fue encontrado hasta la tarde del día siguiente. Atado de pies y manos, la Guardia Civil busca a los autores de este suceso. Y hablamos ahora de un problema cada vez más común, el de conciliar el sueño. La crisis ha aumentado la preocupación de los españoles y, por tanto, los problemas también de insomnio. Un problema que muchos intentan mitigar con la tele encendida. Ponerse el pijama, meterse en la cama y disponerse a dormir, pero no lograrlo. El paro y los problemas económicos son las principales causas que nos quitan el sueño. Sufrir porque no se tiene trabajo o tener miedo a perderlo. Uno se debe acostar cuando tiene sueño, por la noche. Se acuesta cuando tiene sueño, apaga la luz. Pero es muy importante para dar una señal al organismo, digamos, para que se reseten todas las funciones que intervienen en el sueño, mantener siempre fija a la hora de levantarse. Según una encuesta realizada por el Centro de Investigación sobre Fitoterapia, dos de cada tres ciudadanos de Castilla y León admiten que las plantas medicinales ayudan a conciliar el sueño. Para el tratamiento del insomnio, en cuanto a plantas medicinales, tenemos, por ejemplo, la pasiflora, una planta muy conocida, por ejemplo, puede ser la valeriana, tenemos también la macola de California, y todas estas plantas medicinales deben comprarse en la farmacia. El horario de acostarse también influye en la calidad del sueño. Entre los más perezosos encontramos a los jóvenes. La televisión, paradójicamente, es uno de los métodos para lograr dormirse, pero también es el medio que los mantiene en vela, por delante del ordenador. Quienes peor duermen, sin duda, son las mujeres, amas de casa y los parados. La solución para muchos de estos pasa precisamente por encontrar un puesto de trabajo, aunque sea temporal. 50.000 personas lo han encontrado durante unos días en la campaña de algo tan propio en estas fechas como las cestas de Navidad. La crisis ha hecho mella en muchas empresas y los gastos se han recortado, pero parece que la tradicional cesta de Navidad se mantiene. En estas fechas se elaboran y comercializan más de 8 millones y medio de estos lotes, una cifra que no varía en relación al año pasado. Hay una contención del gasto. La inversión que se hace en la compra de cestas y lotes es una inversión menor de lo que probablemente se hacía años anteriores. Menos valor económico, pero no por ello se pierde la ilusión. La mayoría de los trabajadores agradecen este detalle. Personalmente lo valoro bien más en los tiempos que corren ahora que crisis. La tradición esta de recibirlo, pues no sé, es muy bonita. A mí me hace mucha ilusión, personalmente, y creo que es una muy buena costumbre. Vinos, cabas, embutidos, conservas y los típicos turrones y dulces navideños son indispensables en estas cestas, cuyo precio oscila entre los 5 y los 1.000 euros. A raíz de la crisis, el comprador, el cliente nuestro, se ha vuelto más exigente, mira mucho más en qué gasta su dinero y quiere obtener el máximo rendimiento posible. Un regalo muy agradecido que además crea más de 50.000 empleos en el sector. Las cestas de Navidad que poco a poco irán llegando a esas empresas y es que estamos ya a la vuelta de la esquina de las festividades, Miguel. Bueno, tú tranquilo, Álvaro, que para ti y para el resto del equipo estoy preparando yo unas cestitas con productos aquí de mi tierra, con unas lentejitas de estas que estamos preparando hoy y alguna otra cosita, así que no puedo desvelar mucho más, si no, no sorpresa, pero con tranquilidad. Buena mañana, mañana nos volvemos a encontrar aquí. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Seguimos con la Navidad, no se vayan a pensar, porque a pesar de que es lunes y que esto del lunes no lo remedian ni los Reyes Magos de Oriente, pues nosotros queremos empezar la semana en condiciones y además esta semana tan particular que vamos a iniciar también el mes de diciembre, el mes de la Navidad. Y queremos hacerlo con el mejor humor y con buen pilo. De las cestas de Navidad, pues en sí ya es una buena noticia, menos de una piedra, oigan. Y de remate, tenemos a Esther Bermejo absolutamente imbuida ya del espíritu navideño. De espíritu navideño o de Anís del Mono, porque visto lo que estoy viendo ahora mismo de Esther, en fin, no sé. Hola Esther Bermejo, buenos días. ¿Está por ahí Esther? Sí. Hola. Esta mañana he salido de la tele, me he venido por el puerto El Pico, he pasado todas las curvas y he llegado hasta Candeleda, porque quería venir aquí, al Museo del Juguete de Hoja Lata. Y lo que me ha pasado es que me acabo de cargar uno de ellos. ¿Quién me lo podrá arreglar? Pues luego lo veremos en unos instantes. ¿Quién le arreglará ese juguete? Desde luego es que no ganamos el presupuesto para esta chica, es que es desmesurado, en fin, es lo que hay. Llega el momento más esperado de la semana en Miranda de Ebro, cuna de los más acérrimos admiradores de nuestro Bricomanitas. Allí, se lo digo de verdad, serían capaces de romper las cosas adredes solo para que Alfredo se acercara a arreglárselas. Nos vamos al Bricomanitas. A ver, estoy llegando yo para acá. ¿Cómo está usted, Alfredo? Oye, lo de Miranda lo he hecho de verdad, porque todas, todas las semanas... ¿Dónde tengo yo la cámara? Aquí con este floripondio. Todas las semanas recibimos e-mails de Miranda. Un saludo para Miranda. ¿Qué tienes que decirles a los de Miranda? Pues les salgo a los de Miranda. A Miranda, burgaleses en general, pues muchas gracias por seguirnos, estupendamente. Además, yo tengo un hermano que vive también en Miranda de Ebro con mi cuñada, así que un beso para todo Miranda de Ebro y para todo Burgos. Tápate un poco los oídos. Sí, porque luego te creces y tampoco es plan, ¿dónde está la cámara? No, la mía, la mía que está allí o la mía, ¿dónde estoy? Allí, allí, allí. Leo yo el... Aquí, voy a leerles... Tápate los oídos, tú. Voy a leerles el correo que hemos recibido desde Miranda. Cada día estás más increíble. ¿Cómo te queda ese chaleco, colega? Palabras textuales. Tenemos desde Miranda de Ebro una sorpresa para ti, te lo haremos llegar. Un abrazo guapetón. Así se la gastan desde Miranda. Ya puedes. Lo he oído un poco. ¿Lo has oído un poco? Sí, claro. Qué poderoso. No lo voy a oír. Estamos rodeados de flores, plantas... Estamos rodeados, esto parece un jardín botánico. De verdad. Y el por qué es... Está por traerme un gorro de Papá Noel hoy. Todavía no, es un poquito más adelante. Eso dentro de unos días, ya sabrás por qué. He escogido el tema porque siempre, cuando comienza... A ver, realmente... Voy a poner esto aquí, perdóname un segundo. Que es que me están diciendo desde arriba... Que no se nos ve. Yo lo cuento todo, ¿eh? No tengo problema en contarlo. No sé si aquí solucionaré algo, pero... Mira, aquí lo soluciono y luego nos agachamos y nos subimos. Yo los cuento, es que desde arriba me están diciendo... Quita esa planta que no se te ve nada. Pues ya está, quitada. ¿Por qué este tema? Venga, al ataque. Pues porque, como dice el centro comercial, ya es Navidad. No en ese centro comercial, sino en a vivir bien. Las plantas navideñas siempre es un motivo real para adornar la casa. Pero yo no real, sino es, yo diría que fundamental para que nuestra... Nuestra ornamentación navideña sea exquisita y esté en plenitud. Siempre... Pregunta que tengo yo. Dímelo. Yo te voy interrumpiendo. Yo sé que nos vas a hacer este año, que vamos a ir... Es una sorpresa que tenemos preparada para ustedes, pero que vamos a hacer ornamentación de Navidad en casas. En casas. ¿Antes nos preocupamos de las plantas o primero de la ornamentación y luego de las plantas? Primero de las plantas. Primero de las plantas. Por eso, si os fijáis, la venta de las plantas siempre lo que hace es coger y ponerse en venta mucho antes que ornamentación. ¿Para qué? Para que nosotros ya tengamos un cuidado y se habitúe sobre todo al espacio donde lo vamos a poner dentro de nuestra vivienda. Hablando de ventas, ¿quién te ha dejado todo este arsenal de plantas? Todo este arsenal, unas amigas estupendas de la floristería Sildavia de Valladolid, en la localidad de La Flecha. Un beso para las chicas. Un beso, chicas de Sildavia. Por siempre prestarnos todo este tipo de cosas. Bueno, esto realmente os lo voy a decir. Esto lo he robado de un chaleo esta mañana que he pasado y he visto la hiedra. He dicho, voy a coger unas ramitas de hiedra. Tengo yo, tengo yo un poco de hiedra. ¿Por qué? Pues porque la hiedra, aquí como lo veis, la hiedra es una planta... Yo me acuerdo de una canción que decía, yo quisiera ser una hiedra... Yo soy una canción, más de mi tiempo, es más mayor. No, esta ya tiene tiempo. Un bolero precioso que se llama la hiedra, además. La hiedra es navideña. ¿Ah sí? ¿Y eso por qué? Como lo escuchas. Siempre por el significado que tiene. Vamos a partir de que las plantas, las flores que utilizamos nosotros en nuestros hogares en Navidad y para ornamentar en general, se caracterizan por dos colores. Rojo y verde. Y el verde. Verde muy verde. Verde. ¿Cuál es el significado del verde? Pero un verde intenso. El significado del verde siempre es la naturaleza, es el crecimiento, es la fertilidad. Entonces, todo tiene una connotación. ¿Para el año nuevo con...? Eso, eso mismo. Nosotros vamos a poner siempre igual que el rojo del amor, el rojo de la pasión. Siempre lo que queremos es, en nuestra vivienda, utilizar estos dos significados, porque son unos significados muy allegados al núcleo, el núcleo de lo que buscamos en las fechas de Pascua, que es la unión, la familia, los sentimientos, etc. Esa es la connotación que tiene. La hiedra, ¿por qué se utiliza? ¿Qué caracteriza la hiedra? Que crece en la sombra, que se amarra y trepa y que su hoja es perenne. Por eso siempre se ha relacionado con el matrimonio, con la amistad, con la unión. Entonces, por eso se utiliza, y esto es muy curioso y quería explicarlo, porque podéis hacer unos adornos navideños con unas ramitas que podéis mangar, como he hecho yo, de cualquier chalet de esta mañana antes de venir. Si no nos despiden y ya haremos lo que podamos. Y nada, y además yo les digo que es algo muy recurrido y es algo que realmente es muy bonito, porque la podemos ponernos duro unos días y la quitamos luego después. Tengo un vecino, una vecina que tiene hiedra, que si me pongo ahí a podar, tenga hiedra para media castilla. No le va a importar, porque esto crece como la mala hierba. Entonces, la hiedra siempre para hacer esquejes, etc. La gente no va a poner pegas. Yo esta mañana, porque el vecino no estaba, entonces he dicho, no le importa, digo, le voy a quitar un pederra más de su jardín. Vecino, hemos sido nosotros. Hemos sido nosotros. Punto número uno, hiedra. Hiedra, o sea, con la hiedra sí podemos hacer cosas en Navidad. Cosas en Navidad que van a quedar estupendas. Lo digo porque vamos a ir contestando ya al primer email que hemos recibido. Porque esto nos viene fenomenal. Nos lo envía Mar desde La Bañeza y nos pregunta que había visto nuestro programa, que es muy amante de las plantas, Mar, que las usa para Navidad para adornar la casa y no tener que meter tanto adorno artificial, cosa que a mí me parece fantástico. Pone un árbol natural. Ahora hablaremos de los árboles naturales. Y le gustaría que le dieses alguna idea para no tener que recurrir siempre a las mismas plantas. Pues la hiedra... A las mismas plantas. Pues por eso he traído, es que esto ha venido, yo lo he ideado pensando en Mar. Por eso te he presentado la hiedra. Porque aparte es que sirve como ornamentación también como centro de mesa. También dentro del maratón que vamos a tener hasta el último día del año, un programa lo vamos a dedicar a la mesa de Navidad. Entonces, en la mesa de Navidad, Mar, ten en cuenta que la hiedra es algo, aparte de que económico, porque directamente lo puedes coger prestado, no te va a... Bueno, en el río hay mucha hiedra también. En el río siempre, claro, para mesas que sean rectangulares, sirve como ornamentación de manera estupenda, porque lo que van a hacer es crearnos ambiente directamente, sin tener que recurrir a comprar flores más exquisitas que supongan un gasto. Lo que va a hacer, ya te digo, va a ser algo recurrente, algo que mucha gente no sabe que se utiliza para estos días. Entonces, a Punta Mar, hiedra para adornar en Navidad. Aparte, ¿qué es lo que he hecho? Porque luego, ahora al final del espacio vamos a hablar también de las orquídeas, también podemos utilizar otras flores y hacer una fusión con temas navideños y con otro tipo de flores que a nosotros personalmente nos gusten y crear un aspecto un poquito más único, más especial. ¿Qué bonito queda con este, si tuviéramos este mantel rojo? Fíjate el verde con el rojo. Ahí está la mezcla de colores navideños, Miguel. Hiedra, voy a hablar brevemente de la rosa de Navidad. La rosa de Navidad no la he traído porque esta crece en la parte central de Europa y también se la conoce como la rosa inglesa. La rosa inglesa es una rosa que crece entre el frío y la nieve. Tiene una leyenda muy estupenda que es de Maldeón, que tenía una hija, que veía como los pastorcillos llevaban sus cosas a Cristo y ella no tenía nada. Su lágrima al caer en la nieve hizo que brotase esa rosa. Rosas que también vais a poder conseguir, pero son siempre días antes de la Navidad. Únicamente a sus histerías van a disponer de ellas en esos días. Es el símbolo de Inglaterra, la rosa. Es la rosa de Navidad, la rosa inglesa. Tenemos la hiedra. Nos vamos a hablar, por ejemplo, del acebo. Uy, el acebo es uno de los típicos de Navidad, ¿no? Este acebo y el muérdago, por ejemplo. Es porque no me ha apetecido ir en Pinar, pero en los Pinares de Castilla y León tenéis muérdago para parar un tren. Entonces no tenéis ninguna pega. Luego hay algo muy curioso entre el muérdago y el acebo. Yo os comento brevemente. El muérdago, hablamos de muérdago 200 años antes de Cristo. Entonces el muérdago, eso es lo que sucede, que era de los druidas. El muérdago lo utilizaban los celtas. Entonces no era algo cristiano. Lo que hizo la Iglesia Católica es utilizar en su lugar el acebo. Porque había leyendas, leyendas de curación, curaban envenenamientos para que no se acercasen los espíritus malos. Entonces no nos interesaba. Y recurrimos a esto. Te dejo la ramita que seguro que te va a gustar. Cógela, cógela, no tengas miedo. Ramita del acebo. Esto es natural, además. Esto es natural. Lo único que hay que decir es que con el acebo un poquito de cuidado, porque... El acebo tiene lo que tiene. Las vallas son venenosas, está en peligro de extinción. Yo en concreto lo que he hecho es ir a un vivero y me lo han dado en un vivero. No es aconsejable arrancarlo. Hay sí que es de Castilla, León, donde hay un montón de acebo. En la montaña de Palencia hay un montón de acebo. En la montaña de Palencia, Burgos, etcétera, porque... Pero ojo con arrancarlo y con cortarlo. La tierra es ácida. Entonces podéis comprarlo en viveros como planta ornamental de exterior, como arbusto y utilizarlo. Si veis, no lo cojáis por sí, porque está penado. Quieto un momento. Quieto estoy. Quieto un momento. Tenemos llamada de teléfono en directo. Llamada en directo. Sí, te quieren preguntar algo. Vamos. El riesgo en directo para Alfredo. Está Gloria al otro lado del teléfono. Está Gloria. Se ha llamado ahora mismo. Quiere consultarte algo, pues yo no digo nada. Gloria, muy buenos días. Hola, buenos días. Te escuchamos. Te escucha Alfredo también. Venga, cuéntanos. Muy bien, pues es que he visto que ibas a hablar de las orquídeas y quería hacerte una pregunta. A ver por qué las orquídeas siempre vienen en maceta transparente. Que siempre las veo que vienen en una maceta muy bonita, pero siempre dentro es transparente. Voy a subir yo esta. Entendido. ¿Te atreves? Bueno, ahora la dirección no se puede quejar. La colocamos. La vamos a contestar ahora mismo, Gloria. Gracias por tu llamada. Ahora mismo, gracias. Ahora mismito arrancamos con ella. Mira, y es más, como ha dicho que es de Valladolid, pues esta planta, ¿sabéis dónde estamos? Estamos ubicados en Ciudad Parque Sol. Pues venid a por esta orquídea que os la dejamos en recepción. ¿Qué te parece para regalársela por habernos llamado? ¿A quién se la regalas? Se la regalamos a Gloria de Valladolid por habernos llamado. Pues venga, Gloria, tienes esta orquídea para ti. Para ti, estupenda. Vamos a contestarla ahora mismo, pero por seguir con la Navidad. Seguimos con la poinsetia. Eso, la poinsetia, la flor de Pascua tradicional. Sí, hombre, es la flor de Navidad, la planta de Navidad. La planta de Navidad. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene? Es una planta. Es una planta. Estas hojas rojas que veis son hojas en sí, no son flores. Y además ahora os digo un truco, por si la planta, conseguís que la planta viva durante la época invernal, etcétera, os digo un truco para que vuelvan a aparecer las hojas rojas. Viene de México, Miguel. México lindo y querido. ¿Cómo lo oyes? Lo único que... Es así como de puro macho. Eso es, de puro macho. Pero resulta que el embajador de López la llevó hasta la zona norte de América en 1828. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se utiliza Navidad? Eso te voy a decir, porque esta planta que no tiene aparentemente nada que ver. Los mexicanitos lo que hacían siempre es relacionar la forma roja de la estructura de las hojas con la estrella que guió a los reyes magos en Belén. Ya sabes que los mexicanos son muy católicos, entonces exportaron eso a Norteamérica. ¿Cómo hacemos para que no se nos muera? Cuidados. Se nos puede no morir durante... Se nos puede no morir. Lo que tenemos que hacer para que su cuidado y su manutención, bueno, que nos dure correctamente, es tener en cuenta un programa del cual hablamos ya anteriormente, es el cuidado de las plantas en el interior de la vivienda, plantas de interior. Lo mismo, necesita una temperatura intermedia, porque hablamos de que son plantas de climas cálidos, por lo tanto, siempre que barajemos los grados entre 20 y 24, una media de 21 sería un ideal, al igual que una temperatura, una humedad. O sea, en el salón de nuestra casa bien, porque es la temperatura... Lo regamos ahora cada dos o tres días. Que no haya corrientes, punto número uno. Que la de la luz, no directamente, aunque la luz que hay ahora mismo en Castielón no va a ser muy dañina. Sobre todo, que tampoco la estresemos cambiándola de lugar, como sucede muchas veces con las orquídeas de las que vamos a hablar un poquito más adelante ahora. Entonces, cuidados muy sencillos. Es lo que tenéis que hacer. No regar en exceso, evitar la pudrición, no moverla, no ponerla cerca de zonas de calefacción y que la dé una luz tenue. Con eso la vamos a tener estupenda. Nos va a durar durante todo el año. La podéis trasplantar al jardín durante el verano y la primavera. Porque aunque en Castielón hiele, evitando el momento de las heladas, la trasplantamos. ¿Y cuál es la pega? Que nos va a durar, pero verde. El año que viene vamos a ver, Miguel, que no tiene hojas rojas. ¿Qué hacemos para que tenga hojas rojas? Muy sencillo. Durante dos meses, noviembre, octubre, lo que vamos a hacer es taparlas la mitad del día con hojas, con bolsas de basura. ¿Qué va a hacer? Que no entre la luz. Lo que va a hacer es que las hojas se conviertan en rojo. Y vais a volver a tener una flor de Pascua. Claro, increíble, roja la próxima Navidad. Facilito, ya lo van tomando. Y vamos ahora con la orquídea. La orquídea, ahora sí que la voy a poner aquí. Esto es un nombre súper, súper peculiar, porque parece que es una enfermedad. Paleonopsis. Madre de mi vida. De la marinera. Yo no lo voy a decir. Esta orquídea la he traído porque la orquídea para los principiantes, ideal. Ideal sobre todo porque es la orquídea más llevadera, la que se va a adaptar mucho mejor a las condiciones climatológicas que tenemos dentro de la vivienda. Es dura, es resistente. Es dura, es resistente. Realmente, esto es muy curioso, es un parásito. Es un parásito de los árboles. No se alimenta del propio árbol. Lo que hace, y por eso, ahora entramos con Gloria y su llamada, si os fijáis, esto que asoma son las raíces. Las raíces de las orquídeas son verdes. Esto es un tema muy importante porque la gente no lo tiene en cuenta. Realizan la fotosíntesis, el verde es de la clorofila. Lo que hacen... Claro, por eso necesita que sea transparente. Ahí estamos, Miguel. Por eso necesita que sean transparentes. No uséis el barro cocido porque lo que va a hacer es que la luz no penetre, no se realice la fotosíntesis y, por lo tanto, la planta muera. Como he dicho, un parásito lo que hacen las raíces es amarrarse al árbol. No se alimentan de él, no os preocupéis. Lo único que hacen es amarrarse. Cuidados, 21 grados, eso sí. Luz necesita, no directa. Ponedla en zonas cercanas a las ventanas. Un visillo o algo para que tamice la luz, que no haya ningún problema. Rociadla con agua, siempre teniendo en cuenta no mojar la base donde arrancan todos los tallos. ¿Por qué? Porque si lo echáis aquí lo que vais a producir... Vamos a evitar, si no lo regamos de esta manera es que se produzca la pudrición, Miguel. Vale, entendido. Pregunta que hago yo rápido porque ya no queda poco tiempo. Claro, yo en mi casa no la quiero tener en este plastiquito que tengo aquí. ¿Existe algo? Pero mira que centro me han hecho las chicas de Sildavia. Con esto podemos tenerlo. Esa copa es ideal. Podéis utilizar el vidrio, vidrio transparente porque el efecto lupa que quema y daña normalmente a las plantas, etcétera, no se va a producir porque no lo vamos a poner directamente con el sol dañino. Orientación, suroeste, para que nos vaya ideal, ¿sabes? Y luego a la hora de podarlo, que esto es muy importante, tenedlo en cuenta, vais a ver que se queden las flores. Las flores duran dos, tres meses. La planta puede llegar a durar siete años, de tres a siete años. O sea que sin problemas, único cuidado, tiesto transparente. Tiesto transparente y regarlo muy periódicamente, cada diez días. Que es que luego hay gente que dice, la veo tan verde y tan fondosa que la quiero regar. No, por favor, cada diez días. En verano un poquito más. Cada diez días va a ser el ideal para que la orquídea en este caso esté estupenda en vuestro hogar. En otra consulta que nos había llegado, la hemos respondido también. Estupendamente. ¿Qué te parece, Miguel? Listo, me parece estupendo. Llegamos la casa de flores de Navidad. No te tomas una valla que son venenosas. No, no, no. Los animales pueden tomarlas, pero los seres humanos no. No, no, no me las voy a tomar. Qué estupenda la Navidad. Hoy plantas de Navidad. ¿La semana que viene qué nos toca? La semana que viene vamos a hacer algo un poquito más especial porque el Bicomanitas, Miguel, va a salir del platón. ¿Ah, sí? Me acerco a... ¿No contamos nada? Sí, voy a decir dónde. Entonces, referente a un programa dedicado al papel pintado, recibí personalmente por Facebook un mail de una admiradora nuestra, una seguidora, una amiga, de la localidad de Tordesillas, que es mi pueblo, además, en las que nos pedía ayuda para ayudarla a poner el papel pintado. No la conozco. Ah, mira, mira. Voy a conocer, pero es de mi localidad. Es que Tordesillas tampoco es tan pequeñito. No, no, y estamos definiendo cada uno de los pueblos de cada uno. Está muy bien esto. Pues voy a ayudarla porque lo compró. Compró el mismo papel, pero por un problema, una intervención de su esposo, no tiene movilidad. No lo puede hacer. En un brazo y no se ve a tapar ello. Entonces, vamos a ir a Tordesillas a ayudar a nuestra amiga a poner su estupendo papel pintado en casa. Bricomanitas viajero vamos a tener. Y eso sí. Como quieres hacer trabajos vas a ver tú. Hoy me toca enviar un beso a una persona muy especial que no ha tenido sus mejores días y este beso va para Encarnita. Ese beso va para ti. Venga, nosotros nos sumamos también a él. Alfredito, no te muevas, que te voy a contar yo, te voy a contar de cosas. O sea, ¿sabías tú, hoy que estamos hablando de pueblos, tú Tordesillas, yo del mío, ¿sabías que las lentejas de Mallorca tienen más hierro que las demás? ¿Sabías tú eso? Pues no lo sabía. Pues sí, pues sí. En mi pueblo un kilo de lentejas vale por 10. Así somos en Mallorca. Y ninguna importancia que nos damos. Somos así. Tierra de Sabor, la marca de productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León, patrocina esta sección. Nos vamos a ir a mi pueblo de nuevo, de la mano de Marta Bermejo y de Almudena, Almudena Sixto, que además le envío un beso desde aquí, la excelente cocinera del restaurante El Madrileño. Pero antes, permítanme una recomendación. Si me ven por la calle uno de estos días, por favor, no me llamen Miguel Ángel como han hecho. Yo soy Miguel Lasecas, lo de Ángel es algo que se queda para mis colegas del pueblo, mis amiguetes, ya saben. Fuera de allí, pierdo las alas. Soy el más común de los mortales. Pero no nos entretengamos. Señorita Bermejo, ¿puede usted decirnos qué van a hacer con esas lentejas pardinas? Muy buenos días. ¿Lo tienes ya listo? Pues ya tienes ganas, ¿verdad? De saber qué plato vamos a hacer. Es uno muy típico, pero yo creo que también con esta lenteja de tierra de campos va a ser algo especial. ¿Qué vamos a cocinar hoy, Almudena? Pues vamos a cocinar la receta tradicional de lenteja de tierra de campos, unas lentejas con chorizo. Y después vamos a hacer una cosa un poco más diferente para que vea la gente que va a tomar la lenteja de diferentes maneras. Que se pueden hacer muchísimos platos, pero nosotros hoy hemos querido elegir ese plato tradicional, riquísimo, que ya con este frío que nos ha llegado de repente nos apetece, ¿verdad? Sí, sí. Apetece mucho. Yo ya tengo un poquillo de ángeles y tengo unas ganas. Con el olorcillo que me está viniendo aquí, no te puedes imaginar. ¿Cuáles son los ingredientes para hacer este plato, Almudena? Pues mira, la lenteja, básicamente la lenteja, hoja de laurel, chorizo fresco, pimentón, aceite de oliva virgen, cebolla, ajo y sal. Muy básicos los ingredientes. Todo el mundo en casa tiene esto. Tiene esto, sí. O sea que podemos ponernos en casa ahora mismo a tomar nota y hacer estas lentejas con nosotras, porque ya veréis qué rica queda. ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer? Lavar la lenteja, que es muy importante. Porque esta lenteja no necesita previadieta de hidratación. Entonces, ahora mismo si quiere, la gente se queda con un lavadillo y ya tiene. No hace falta que esas lentejas que tenemos que estar 24 horas a remojo. Nada, la lenteja de tierra de campos con un lavadillo ya lo tiene. Y directamente nos vamos a echarlo. Aquí, ¿verdad? La cazuela. Ah, la cazuela. Con el agua fría. ¿Fría primero? Fría. Anda, fíjate, yo pensaba que tenía que estar ya... ¿Y por qué el agua fría? Me llama a mí la atención. El agua fría, toda la legumbre en agua fría. ¿Sí? La única legumbre que se pone en agua caliente es el garbanzo. El garbanzo, claro, digo que tiene muchísima emoción. Pues el remojo. Claro, pues por eso a mí las lentejas no me salen tan bien. Que todo el mundo siempre me dice que se pone en la cocinera, pero las lentejas no penséis que se me dan a mí muy bien, porque las metía cuando ya estaba el agua ahí caliente. Y lo metemos todo desde el principio. Lo metemos todo en crudo desde el principio. Te voy a ayudar yo a llevar un poco de ingredientes. Claro, tenemos aquí el pinche. Ahí estamos. Almudena, ¿cuánto tiempo llevas haciendo este plato? Porque sé que este restaurante tiene trayectoria, ¿eh? Sí, este plato pues ya lo hacía mi tía Petra, que fue la fundadora del restaurante. O sea, que lleváis cinco generaciones. Cinco generaciones. Aquí con el restaurante, el madrileño en Mallorca. Sí, antiguamente era una parada de sementales. ¿Sí? Sí. Y poco a poco se ha ido convirtiendo en el restaurante por excelencia. Sí, hemos ido evolucionando un poquillo, claro. ¿Desde siempre tuviste claro que ibas a estar aquí? Sí, siempre me gustó. ¿Te ha gustado mucho? Siempre, sí. Y eres solo una de las cocineras que hacen estos platos riquísimos, ¿verdad? No, está mi hermana Belén, que está conmigo siempre en la cocina. Siempre, que sois las que hacéis los platos riquísimos. Lo que pasa a Miguel Ángel, que es que ella siempre es la que me pone a mí aquí los marrones estos. La que le metes marrones. ¿Pero qué es la ilusión que le hace a Miguel verte aquí, seguro? Miguel, dile a qué ilusión te hace. No, a mí sí, yo cuando quiera voy. Si es que te conozco, cariño, voy a traer más ingredientes que tenemos todavía. ¿La cebolla y el ajo también? Enteros, sí. Enteros, sin trocear ni nada. Mira, si es que es muy fácil de hacer este plato. Porque después yo esto lo retiro. A quien le gusta comerlo, pero yo lo retiro. El chorrito de aceite, bien, ¿eh? Sí. Ahora ponemos otro poco. Ah, también más. Sí. Ahí, todo. Voy. Un par de dientes. De ajo. Espera, que echamos otro poquito. De aceite de oliva, imagino. De aceite de oliva virgen. Y ahora ya lo ponemos a fuego lento o a fuego fuerte. Lo ponemos, una vez que comience a hervir, lo bajamos al mínimo. Ah, vale. Y después hay que tener mucho cuidado porque la lenteja tiene mucho almidón, esta lenteja tiene mucho almidón y se nos puede pegar. O sea que hay que ir dándole vueltas. Sí, una vez que comience a hervir, no descuidarla. Nunca. Nunca. ¿Y cuánto tiempo más o menos tiene de cocción? Pues unos 40 minutos, una vez que empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir. Sí. Todo el mundo en casa, claro, ¿no? Una vez que empiece a hervir, bajamos el fuego y empezamos a dar vueltas. Y nosotros, como ya somos muy avanzados, Almudena, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros ya lo tenemos aquí. Tenemos aquí que mirar el olor que nos viene riquísimo de esta lenteja. Y qué aspecto más rico tiene. Madre mía. Y hay que ir dándole vueltas poco a poco. Sí, hay que dándole vueltas. Porque hay mucha gente que dice que le queda con mucho agua o con mucho… Sí, claro yo, culpable. O sea que no le queda llegada la lenteja. Y es porque no le damos vueltas. Es que no se puede dejar poner y dejar. Claro, que como son 40 minutos lo dejas ahí y dices, bueno, pues ya me voy a hacer yo otras cosas, a comprar el pan y tal. Y no puede ser. No. Si no, nos queda este plato riquísimo que nos está haciendo Almudena. Pues mira, ¿ves todas las cosas que nos estás enseñando hoy, Almudena? Más rico. Madre mía, qué pintilla tiene. Pues luego Miguel te llevaré un platillo al plato. Se lo diré a Marta que te lleve un plato de lenteja. Bueno, pues y a mí no me das. Nosotros no la comemos aquí. Ah, vale, perfecto. Entonces digo, a ver si encima yo estoy aquí yo cocinando. Miguel, como tienes preferencia, que yo también soy de aquí, ¿eh? Ya, ya lo sé, que tienes aquí orígenes. Ya lo sé, ya. Tengo mis orígenes aquí en Mallorca también, pues nos hace tanta ilusión venir aquí a esta localidad vallisoletana que tiene, madre mía. ¿Habéis visto todo lo que tiene Mallorca de rico? Pues entre ellos está la lenteja. Está la lenteja partina. Riquísima. Está, vamos, que te mueres. Para comerse unas dedos que luego ya me los voy a chupar yo bien, bien. Pero como hemos dicho al principio, Almudena, no solo se puede hacer este plato tradicional. No, no, por supuesto que no. Se pueden hacer otros muchos. Sí. Como por ejemplo, pues. La lenteja, he trabajado ensalada de lenteja de tierra de campos. Y hoy tengo preparado, lo que pasa es que ya tengo los ingredientes de aquí porque si no sería un poco... Claro, lioso. Es para que se vea que se puede hacer muchísimo más platos. Aquí tengo una mousse de lenteja de tierra de campos. ¿Mousse de lenteja? Sí. Pero para comer de postre o de primero. No, no, para comer de primero. De primero. Que lo ponemos con una base de níscalos. Anda. Y tengo aquí también base de seta de cardo, que es de aquí también. También, todo de aquí, de tierra de campos. Todo de aquí, de tierra de campos. Entonces, esto después, si os parece, pues lo emplatamos y lo probamos. Hombre, claro, pero vamos a probar. Esto a Miguel Ángel no te vamos a dejarlo probar. Por supuesto. Esto me lo quedo yo solo para mí. ¿Te parece bien? Tienes que venir al restaurante a comerlo. Claro. Un día nos venimos todo el equipo de a vivir bien aquí al restaurante. ¿Te parece que no hemos de nada? Estáis invitados. Estamos invitados. Ya me he invitado yo. Muy bien, nos invita también. Y esto es otro de los muchos, pero también has dicho ensalada. O sea, que con la lenteja se pueden hacer muchos platos. Ensalada, he llegado a hacer helado de lenteja de tierra de campos. Helado. Eso fíjate que no lo sabía yo. Helado de postre. El helado de postre, Miguel Ángel. Fíjate que me está sonando a mí siempre. ¿Miguel Ángel le llamáis aquí en Mallorca? Porque nosotros... Miguel. Miguel, ¿verdad? Sí, Miguel. Digo, claro, digo, todo el mundo le llamamos Miguel. Digo, ahora te vamos a empezar a llamar Miguel Ángel si te lo llaman aquí en casa. Miguel, y si haces una crepe y pones esto dentro, está también buenísimo. ¿También con una crepe de postre? O sea, que también la lenteja de postre sirve. De postre o de entrante, de un pequeño aperitivo, una crepe de crema de lenteja. De crema de lenteja. Sí. Después echan una reducción. ¿Estáis tomando nota a todos, no? Una reducción de pleto picudo, de algún vinillo o tal, y buenísimo. Buenísimo. Oye, pues yo voy a probarlo en unos minutos, porque todavía tiene que unos minutillos más de cocción que nos queda, ¿verdad, Mudena? Sí, vamos a ver allí que se nos vea la lenteja. Mira, que estamos aquí, claro, que decimos que tenemos que estar pendientes y estamos aquí de cháchara y no estamos pendientes de la lenteja. Pues vamos a seguir pendientes, pero en unos minutos volvemos. La apruebo, te llevo ese plato prometido que te ha dicho el Mudena y yo te digo desde aquí cómo está, ¿vale? ¡Hasta luego! Tierra de Sabor, la marca de productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León, ha patrocinado esta sección. A ver si es verdad que nos llega un platito de lentejitas ricas. Acabo de recibir una carta, he visto una carta. No sé si la cámara puede coger aquí el destino, echen un vistazo. Queridos Reyes Magos pone ahí, ahí está, queridos Reyes Magos. Esto no se debe hacer, ¿para qué les voy a contar a ustedes? Pero bueno, yo voy a echarles un vistazo. Vamos a ver qué piden, no sé si son los espectadores, no lo sé, yo lo he interceptado. Bueno, queridos Reyes Magos, como este año hemos sido muy buenos, queremos pediros ante todo salud, aunque en este programa hemos aprendido a cuidarla. Sin embargo, para disfrutarla hace falta tiempo y dinero. Y de los dos os solicitamos tiempo para viajar por todo el mundo, para dormir y descansar, para disfrutar de la familia y los amigos, para ir al cine, leer libros, conciertos, en fin, para disfrutar de nuestras cosas. Y para sufragarlo necesitamos dinero y por tanto que nos falte trabajo para ganarlo, aunque si nos premiáis con algún décimo de lotería, esto no se pide a los Reyes Magos. Esto me da a mí la sensación, no sé por qué, que tiene que ver con alguna de las redactoras del programa. Me da a mí la sensación, voy a investigarlo un poquito más. Claro que si esto es de las redactoras y piden todo esto, pues yo quiero presentar un programa en la NBC norteamericana. Se me ocurre en horario de máxima audiencia, por pedir, por pedir, ¿no les parece a ustedes? En fin, vamos a conformarnos con lo que ya tenemos y sobre todo ellas con lo que ya tienen y con los juguetes que nuestra compañera Esther Bermejo nos quiere enseñar hoy a continuación. Está por ahí Esther Bermejo. Hola Esther, muy buenas. Aquí con mi juguete roto sigo, pero he encontrado una persona que me lo va a arreglar. ¿Verdad Paco? Bueno. Tú sabes mucho de estos juguetes de hojalata y vas a conseguir arreglar. Bueno, me lo tengo que inventar porque esta gente tiene una imaginación tremenda para construir estos juguetes. Cada uno tiene un funcionamiento completamente distinto al otro, aunque tienen la misma base. Y luego sí te la has cargado usted, ¿eh? Ya. Vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Ya te digo, que la imagen me ha acabado. Yo cuando rompo las cosas las rompo bien, ¿eh? Pues la misma imaginación que ponen ellos para arreglar estos juguetes es la que tenemos que poner para arreglarlos. Pero porque juguetes de hojalata ya no se hacen, ¿verdad? No, en España desde 1984, que la familia Payamontó dejó de hacer juguete. Todos estos juguetes que tenemos, o los juguetes que hay por ahí en el museo, son juguetes que hoy día ya no se hacen. Están muy protegidos también. La pintura ya no lleva pintura de plomo. Porque estos se hacían a mano, totalmente. Sí, se hacían completamente a mano e incluso se tenían que soldar, se soldaban a mano, la litografía se pintaba a mano y cuando se soldaba había que volver a pintarlos. El trabajo era tremendo. Ya en el 75 se inventó la litografía, la chapa pintada, la hojalata, y luego ya en el 1998 un juguetero francés, Charles Rossignol, inventó la grapita esta, la grapa esta que es la que ha tenido la culpa de que tú te lo cargasen. Entonces ya esa grapa, al unir las dos partes, al unir las dos partes del juguete, pues ya no necesitamos, tenemos ahí un soldador para juguetes muy antiguos, pero esto simplemente es volver a colocar el mecanismo. O sea que te tienes que meter en la cabeza del creador del juguete para ver cómo lo creó y tú seguir los mismos pasos. Los mismos pasos en función inversa, porque además cada uno tiene un funcionamiento. Ese anda, este va moviendo. Que no lo toco para no romperlo. Lo puedes tocar, porque vamos a ver. Este incluso tiene dos versiones muy bonitas. Una versión, este es el, como puedes ver, Ciudad Universitaria, este es el estudiante. Luego hay otro que es exactamente igual, pero pintado en rojo, que ese es el representante. Fíjate. ¿Qué hacían? Pues hacían dos juguetes. Siempre las cuerdas es importante, Esther, para que no te vuelvas a cargar ninguno. Para que no te cargas ninguno siempre es en el sentido de las agujas del reloj. Si no, vuelvo a hacer lo mismo. Fíjate, qué curioso. Pero veo que no ha sido la única que ha roto. No, 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 es muy frecuente. Además, lo bueno también es que estos juguetes se rompan, no se tiren y se vuelvan otra vez a reparar, porque se aprende mucho, son como auténticos mecanos. Este es un juguete indio, de acuerdo, de cuando estaban los ingleses allí. Fíjate qué curioso que nos estamos ahora haciendo cruce de que están inventando autómatas que se andan y se mueven. Y ya estaba todo inventado. Este también, este se rompe. ¿Estos juguetes de qué año son los que tienes aquí? Pues mira, hay juguetes arriba de más de 100 años, de acuerdo. Fíjate. Los juguetes que tienen, eso sí, la forma de construirlo son completamente diferentes. Y no hay sitios, uy, no hay sitios en España entonces que arreglen este tipo de juguetes. Es cada una persona amante de los juguetes que se dedique a repararlos. Tienes tus aparatos, tus enganches, el soldador para poder hacerlo. Luego ahí abajo tengo una caja de pintura, pues para poder rematar otra vez y darle los mismos tonos. Pero vamos, yo creo que el que le gusta este juguete, pues le gusta también, siendo un poco masoquista, que se rompa, para poder arreglarlo. Así es más tuyo. Pues aquí me voy a quedar, porque luego me lo voy a llevar, ¿eh? A ver que lo arreglemos. Luego, si quieres, en un momento, te le dejo, es muy fácil lo que se ha roto, no tiene mucho problema. Se ha soltado esta parte. Me consuela. No te preocupes, que este vamos a verle cómo incluso funciona al sonido de la voz, en plan de broma. Tú le dices gira y cuando llegues allí va a girar y da la vuelta. Bueno, pues aquí me quedo yo para verlo en el Museo del Juguete de Ojalá Taca con Paco, que me va a arreglar todos estos juguetes para mí. Pero, Miguel, te emplazo a que un día vengamos y con calma grabemos un reportaje de todo lo que hay aquí, porque es un mundo aparte. Tierra de Sabor, la marca de productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León, patrocina esta sección. Me ha dado a mí la idea, vamos, la idea. Se parece mucho a mí ese muñequito que nos dan cuerda por la mañana y ya venimos aquí a hacer el programa de seguido, de seguido, todo directo. En fin, estoy todavía dándole vueltas a la carta. Me da a mí la sensación, bueno, estoy convencido prácticamente que la idea de la carta a los reyes, esta que he leído, ha sido de nuestra compañera Marta Bermejo, que es, se lo tengo que contar, es un culo inquieto, viajero, que le gusta estar todo el día zascandileando, como decimos en Tierra de Campos. Así que mejor volvemos con ella, Mayorga, no vaya a ser que haya huecado Lala y yo me quede sin lentejas. ¿Cómo están esas lentejas, Marta? Pues ya estamos, que estáis todos ahí en plan, ¿cómo sabrá, cómo sabrá, cómo habrá quedado esas lentejas tradicionales de aquí, de Mayorga, de esta tierra de campos? Pues lo vamos a decir en un minuto, a Modena. Vamos a ver cómo ha quedado. Aquí ya las tenemos cocinadas. Sí, ¿verdad? Madre mía, el olor por lo menos, exquisito, que lo digo yo. Mira, Daniel, huele, huele. Mira a ver si puedes oler. No, no va a poder de momento, pero yo de verdad prometo que te llevo un platillo y que un día nos venimos aquí todos a probar esta lenteja de Tierra de Campos. Madre mía, qué pintilla. Con el chorizo, el chorizo también le da ahí un toque especial, ¿eh? Sí, y el chorizo de Mayorga, todo producto de Tierra de Campos. Si es que lo que no tenga Mayorga, ¿verdad, Miguel? Esa gracia también que tenemos. Pues yo con todo el permiso que me das, Modena. Por supuesto. Va por ti, por todos. Vamos a probarlo, a ver cómo está. ¿Cómo decía tu madre? Sí está en la lenteja de Tierra de Campos, en el hotel madrileño. Qué buena está, ¿eh? Sí. De verdad, un sabor exquisito. Pero es que también tenemos otro que te he dado yo una sorpresa, Miguel. Y mira, a ver, me ha salido un poco mal, pero... Pero aquí hemos querido poner en las copas de este mousse de lenteja que nos había hecho Almudena, nuestros apellidos, la C de Castañeda, que lo he hecho yo y me ha quedado un poco chuchurrío. Y mira, la M de Maniega, que es aquí yo, mi apellido aquí de Mayorga, que a mi abuelo le mando un beso enorme, que es de aquí de Mayorga, le quiere a todo el mundo también muchísimo. Y yo, la que va a nieta, claro, orgullosa del mundo. Pues aquí también con mi apellido Maniega. Y vamos a probarlo también, porque yo... Pero también, antes de... Quiero decir una cosa. Porque Belén siempre se escaquea mucho, pero también es mi protagonista. Así que quiero que Belén venga aquí con nosotras para acabar este reportaje, claro, que también es una de las causantes de estas preciosidades que tenemos aquí, Belén. Y yo quiero probarlo primero y luego acabar rindando con lenteja, que yo eso es algo que no he hecho nunca. Voy a probar esta mousse. La que tú estás comiendo es con seta de cardo. Con seta de cardo, oye, está buenísimo. La mousse con crema de seta de cardo y esta es mousse con níscalos, crema de níscalos. Pero qué rico está. Pues Miguel, yo me quedo aquí probando esta mousse que está deliciosa, brindando por todos vosotros, Belén, también por ti, que es otra de las protagonistas de esta cocina del madrileño. Y hasta la próxima que nos veamos, pero de momento disfrutemos de esta lenteja de tierra de campos aquí en Mallorca. Hasta luego, Miguel. Adiós. Tierra de sabor. La marca de productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León ha patrocinado esta sección. ¡Ebro, Ebro, Ebro, Ebro! Bueno, somos de aquí del pueblo, somos de aquí del pueblo, se han criado toda la vida, llevamos toda la vida aquí y vamos tirando al día a día como es de aquí, de este pueblo. Nosotros tenemos que hacer lo que hacemos por la cuenta que nos trae, porque nosotros no podemos estar pendientes del gobierno, tenemos que estar pendientes de nosotros mismos. Los que están en la política, que se pongan al paro, a ver cómo vive una familia. Bueno, pues como ya somos europeos, hablaremos de muchas maneras, como en Televue y Misier, online, también que ahora soy muy moderno, que no sé qué más decir, ahora me he quedado más cortado que una guitarra. Pues Miguel, tú también, ven de aquí los dos, ven y nos quejamos aquí los dos, que nos están hundiendo España, a ver qué nos hace el costo de comida, que a mí no me saque, porque yo no sé decir palabras. Mejor se lo digo cara a cara a otra persona, pero así, sabiendo que voy a ir a televisión, no. ¿Y para qué me das esta mosquetera? Vale, vale. Las empresas españolas son las séptimas más éticas de todo el mundo. La preocupación por el medio ambiente, por la conciliación laboral y familiar o por la transparencia informativa se ha abierto un hueco en el tejido económico en los últimos años. A pesar de la crisis y de que estas prácticas exigen costes, 88 de las 100 casas más importantes de España publican informes de responsabilidad social corporativa. A medio y largo plazo es tremendamente rentable. Si conseguimos, es decir, solo con esta premisa, si conseguimos que los consumidores y usuarios finales perciban que en nuestro caso el Petita Seguros es una empresa comprometida. Sin embargo, más allá del rendimiento económico está el beneficio global. El Petita Seguros fue pionera en España en desarrollar estrategias de RSC. El cumplimiento de la legalidad, control de la calidad y de los procesos de producción o las mejoras laborales para sus 530 empleados vertebran una estrategia desarrollada en torno a sus grupos de interés. Es su forma de devolver a la sociedad lo que ésta les aporta y que es su razón de ser. Si seguimos invirtiendo en general las empresas en este capítulo, va a ser beneficioso para todos, para las empresas y desde luego para la sociedad. Desde los años 90 se han dado pasos como la creación de un Consejo Estatal de RSC y la Ley de Economía Sostenible. Sin embargo, empresas como el Petita Seguros demandan mayor sensibilidad a la administración pública y compromisos como la creación de una Ley de Responsabilidad Social Corporativa. Creo que el próximo gobierno debería plantearse esto como un reto, no para favorecer a las empresas, sino para favorecer a la sociedad. Si favorece a las empresas en aspectos fiscales y en otros muchos aspectos de la legalidad vigente, favorecería al final a la sociedad. El de las empresas es conseguir transmitir la importancia de este tipo de políticas al consumidor, porque el cliente debe cerrar el círculo para lograr una sociedad responsable. Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? ¡Qué pereza compañeros! Me daba hablar de este tema, pero nos lo pone el guionista, así que hay que hablar. Carmen Blanco, muy buenas, bienvenida. Hola, bienvenida. Abrimos la semana en la que vamos a abrir el mes de diciembre, qué mes más bonito. Pero espera, bonito porque me ha nacido mi nieta Elvira el fin de semana. Pero di qué número hace tu nieta Elvira. El 12. Pero ¿por qué haces así? Una montona, una montona, pero es una gozada. ¿Tú invitarás en Navidad a cenar a todos a casa? Todos, todos. Madre de mi vida. Es precioso. ¿Tus nietos arruinan a los reyes magos? Es precioso. Sí, sí, los reyes magos estamos mal. Y a los abuelos magos también. Así que te digo yo. Bueno, pues... Venga, sigue saludando que he interrumpido. Un besito para Elvirita, la pequeña. Carlos. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo sabes que siempre a partir de las 12 ya digo buenas tardes. Yo a partir del Ángelus, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Sois muy de Navidad vosotros, por cierto? Sí, sí. A mí no me gustan. A mí sí. Fíjate, siempre. Aquí tenemos la cara. Me encanta la noche buena, la Navidad, el Día de Reyes, el Día antes de Reyes, el fin de año, el Año Nuevo, todo. ¿Con todo ese bullicio o el día siguiente que se marchen para casa? No, no, con todo mi bullicio. Yo para mí el día más triste del año, noche buena. Pues no. La cena de noche buena. Pues en mi casa... Hasta que me siento a la mesa, ¿eh? Triste no. Mi casa no. Sí, siempre hay ausencia. Bueno, hablemos de cosas un poco más livianas. Corrientes. Tenemos, fíjate, tenemos al señor Sarkozy, que vamos a explicarles a ustedes, que le ha impuesto el rey, nuestro rey, ¿eh? Nuestro rey, luego le explicaremos además por qué. Tenemos a doña Leticia, que está por ahí también dando que hablar. Tenemos que hablar de... Bueno, vamos a hablar un poquito también de Mecano, que necesito que me aclaréis si vuelven o vuelven, si sí, si no. Que estoy yo ahí entre medias, que no sé muy bien el tema. Y una anécdota curiosísima que tiene también como protagonista al rey de España en... Preciesa. Sí, sí. Y tierna y tierna. Cuando le ponía las medallas de oro de bellas artes, ¿no? A la vez. Que en algún año han sido más polémicas. Pero quiero empezar, no puedo evitarlo, por Miss y Mr. España. Supongo que habréis estado este fin de semana pegaditos al televisor viéndolo. Mira, Carmen, Carmen dice que no quiere ni siquiera oír hablar de ese tema. No quiere, ¿no? No. Sí, puedo decir lo que has dicho de momento. Sí, dile. Dice que eso le parece una feria de ganado. Bueno, un poco, si estamos viendo ahí el asunto, mira, ahí está, ahí está, la carne paseando. Pues a mí Miss Barcelona me parece que es una chica guapa, está bien. Pero el míster me parece un poquito... Yo no sé por qué se premia últimamente a estos chicos que les quedan los trajes como a un santo dos pistolas. Que no lucen con un traje, que no saben llevar la americana, que no saben llevar la corbata. Y que lo único que tienen es... Voy a explicar, lo está hablando Carlos porque hemos visto una fotografía. Una fotografía oficial que publican hoy casi todos los periódicos. Digo oficial porque está distribuida por la propia organización en la que posan los dos, Miss y Mister. Y hombre, a este señor que va a representarnos al Ministerio de España hay que decirle por lo menos cómo ponerse un traje y cómo ponerse una corbata. Sí, el traje padre es el que se lo ha dejado su padre, la corbata, el nudo no está bien hecho y además uno de los rabijos se suma por un lado. No me parece que sea... Yo creo que un Mister, al igual que una Miss, tiene que ser un compendio de cualidades, belleza, cultura y también un poco de elegancia. Pues sí, un poquito, un poquito, con que tenga un poquito nosotros nos conformaríamos. Yo no sé si podemos ver otras imágenes, si tenemos esas imágenes porque también hemos rescatado nosotros lo que hemos llamado las menos agraciadas y los menos agraciados. Que ha habido un poco de todo. El nivel, por liquidar rápido el tema, el nivel yo no sé si ha sido el de otras ocasiones. Bajo medio, sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, había por ahí algún más. Bueno, y esto por si acaso teníamos que hacerle un guiño a la señora Merkel, pues como los padres de esta niña son alemanes, de Andrea Huisken. Señora Merkel, a ver dónde está la cámara, señora Merkel, que los papás son alemanes, que no nos apriete mucho, que no nos apriete mucho. Le hemos dado el tip doble Miss. Y Diego Otero, bueno, Miss Barcelona y Miss Toledo y Mr. Toledo. Mr. Toledo. Los nuevos Miss y Mister de España 2011. Que les vaya muy bien. ¿Algo que comentar más? Nada más. Pues fuera, pasamos de asunto. Venga, ya, se acabó el tema de los Miss y las Mister. Vamos a meternos en más historias. Quiero que veáis una imagen de la princesa Leticia porque sabéis qué ha pasado con ella, que en los comentarios que ha hecho como... La hemos bautizado nosotros como guerrera del arco iris. ¿Qué dice? Sí, sí, sí. ¿El arco iris es lo que hay? Sí, claro, por ahí va. Ah, por ahí va. Se ha ido fuera de España y pues hace comentarios. Decíamos antes, y te voy a preguntar, a veces la monarquía, la realeza, no puede decir lo que opina de las cosas. Hay cosas que no... Bueno, pero sobre todo la realeza, pero ella que no es realeza, que la ha heredado, vamos, que se ha casado con familia, tiene que ser mucho más prudente casi que los otros. Bueno, esto es un fotomontaje que hemos hecho nosotros, que no se nos asuste nadie. No, porque los otros tienen desde la educación, saben lo que pueden y deben decir. Y si lo dicen ya es porque tienen una intención. Pero el caso de ella que está haciendo méritos todos los días y debe hacerlo para que su institución en la que ella ha sido acogida funcione bien. Ella no debe dejar en mal lugar ni a su marido, ni al rey, ni a la casa. Sí, pero además dices, ella no lo ha aprendido, yo sabes que soy partidora de Leticia, yo creo que está haciendo todos los esfuerzos que ha habido por haber. Yo lo he defendido en ocasiones. Sí, sí, yo creo que por intentar llevar la responsabilidad. No sé lo que ha dicho, pero cuéntamelo. No, no, pero lo que digo es que ha dicho no, es que hay quien las aprende. Pues si tenemos como ejemplo a los hijos de Carlos de Inglaterra, de niños que aprenden a ser futuros reyes, pues mira, me quedo casi con mi princesa Leticia. ¿Qué quieres que te diga? No, sí, le estaba haciendo bien. Haga manifestado fuera que ella está muy contenta de una España en la que se respetan a todas las personas y a todos los colectivos haciendo referencia al colectivo homosexual. Bueno, porque además como tenemos en estos días este lío de la famosa ley de que va a hacer el nuevo presidente del gobierno si se deroga, si no se deroga, si sigue adelante, si va para atrás. Pues bueno, pues eso es por lo menos manifestar una opinión. Ese es el miedo del cerolo, nada más, porque de eso no se ha hablado yo creo en ninguna campaña. No, no, Rajoy ha dicho, sí, sí, Rajoy ha dicho en una entrevista en la SER. Bueno, no está clara la cosa. Pero Rajoy ha dicho que él, que está en el Constitucional y que él acatará lo que diga el Constitucional y esa ley la llevaron ellos al Constitucional. Pero esta línea que seguía, Leticia, pues de acercarse, de aproximarse en lo posible a su majestad, la reina Sofía, rompe un poco con esto, porque la reina la hemos escuchado en algún libro, en el libro que había escrito Pilar Urbano, que no le parecían bien lo de los matrimonios homosexuales. Dice unas cosas, la periodista esa, muy fea. ¿Tú no te fías de ella? A mí no me gusta nada esa mujer. Seguro que ha investigado, porque esa es muy... pero a mí es que esa mujer lo que dice tiene muy mala idea. Hombre, no negó la Casa Real las declaraciones, lo que sí que creo que puntualizó es que se habían realizado off the record y que eso, publicarlo, bueno, pues que no le daban veracidad. Dice cosas como un mal asombre. A mí no me gusta. Dicho esto, las diferencias que puede haber entre la reina y doña Leticia a la hora de entender la diversidad de este país, perdón, pueden ser frutos de la edad. Yo entiendo que doña Sofía, pues diga lo que diga, pues porque es una generación determinada y también entiendo que Leticia diga lo que diga porque es otra generación determinada. Entonces, tan justificable es lo que yo creo que dice la reina sobre los matrimonios homosexuales, que a ella le parece que no son matrimonios, como el que Leticia, que ya creo que vive en una sociedad mucho más moderna y de alguna forma yo creo que ha compartido vida con especímenes de todo tipo, como digo yo, pues que sea más tolerante. A mí no me parece mal que sea tolerante en ese aspecto. Me parece que lo que quiero decir es, la pregunta que has hecho, lo has hecho. ¿Te parece que es en mérito o en demérito de doña Leticia? Porque no lo he entendido bien. No, no, lo he preguntado, simplemente yo no. Me parece que va en mérito de doña. Yo como la realeza, yo no. Él está, él está. A mí no hace que... Una carga de fondo a ver que sale. Claro, yo suelto aquí los cabanos de maíz y ya. A mí me parece que doña Leticia va a ser reina consorte, tiene que ser la reina de todos los españoles y me parece muy bien que luche porque todos los españoles tengan los mismos derechos. Venga, voy con otra carga de profundidad. Carmen, turno para ti. Explícanos qué es el Toysón de Oro, que el otro día además veíamos al rey que lo portaba. El rey ha impuesto el Toysón de Oro a Sarkozy. Mira, tenemos la gracia a Merkel con la Miss y a Confrancia con el Toysón de Oro. El caso es de méritos, para que no se achuchen mucho. Hay que explicar. Es una orden de mérito, ahí se está viendo. Preciosa además. Es un Toysón. Es cadenas, dobles cadenas de oro enganchadas con esmaltes azules, rojo, fuego y luego tiene colgado el Toysón, lo que es el Toysón, que es el cordero o el vellón. Y esto lo instaura el rey Felipe del Bueno, el Felipe de Borgoña, cuando se casa en 1426. ¿Veintinueve? Veintinueve, sí es verdad, que se casó con la hija del rey de Portugal, Juan I. Y en 1510, nuestro rey, el Carlos I de España, pone esta orden, es una orden de mérito. Tienes que haber alcanzado méritos para esto. Pone el número máximo de 51 caballeros, puso el rey Carlos I. Yo no sé si en la actualidad serán solo los 51 caballeros. Lo que sí sabemos es que dentro de ella eran casi para las casas reales la máxima distinción, la más alta distinción España, reconocida mundialmente como una de las grandes distinciones que se hacen en el mundo. Y era para los valerosos caballeros o los que habían hecho acciones o hechos memorables. Hay que explicar que se la han impuesto el monarca, el señor Sarkozy, por la lucha contra el terrorismo. Sí, exactamente. Es decir, cuando una personalidad ha hecho unos servicios especialísimos hacia el Estado, es cuando el rey ya la concede. Es un título personal, se lo ha concedido a Nicolás Sarkozy. Se lo ha concedido a Nicolás Sarkozy y durará mientras él viva. Este gran mérito y honor que se le hace por parte de nuestro jefe de Estado y el rey de España, lo ha tenido también el que fue nuestro primer presidente, Adolfo Suárez. Lo ha tenido, vamos, lo tiene este Mr. Peck Solana. Lo ha tenido Víctor García Laconcha, candidático de nuestra universidad y de la RAE, el que fue durante tantos años director general de la Real Academia Española, Salmantino. José María Pemán, el marqués de Mondejar, me parece que también. Y esto para que nos... Yo voy a hacer una pregunta muy de estar en casa, pero claro, yo como soy profano en la materia, pues pregunto a lo mejor tonterías. Pero, ¿qué significa? ¿Qué trasciende que te hagan caballero de la Orden del Toysón de Oro? Esto es, bueno, primero te da el máximo título, el máximo mérito que los españoles le puede dar. La máxima, el máximo honor... Es un reconocimiento mérito. El máximo honor que España le concede a alguien por sus grandes méritos. Y entonces es un renombre, es un honor. Y luego, bueno, pues cuando él acuda a cualquier otro evento, pues tendrá una presencia especial, tiene un honor especial... Y hay actos en los que incluso los lucen, o sea... Sí, no, no, llevan el collar y deben de llevarlo. El otro día el rey llevaba el collar del Toysón de Oro. Y entonces, para las grandes galas, los grandes momentos, y bueno, y luego eso, España entera tiene el reconocimiento hacia Sarkozy por su ayuda a España. Porque sí que es verdad que España no tuvo suerte con los anteriores gobernantes franceses. Sí, ayudaron un poco, ayudaron bastante poco. Al revés, yo creo que al revés. Yo creo que al revés. Hubo unos momentos muy duros en España y nuestra frontera estaba totalmente cerrada. Sí, por lo menos hubo poca coordinación. Fui sobrina del director general de la policía y mi tío dimitió precisamente por el problema de la ETA. O sea que este tema era un tema conocido. Dejadme un segundito que vamos a ver. Sé que a lo mejor no es de buen gusto, a lo mejor lo que vamos a hacer y lo que van a ver ustedes nosotros, pero nos hemos permitido no hacer una pequeña broma porque son imágenes reales, pero con el titular de, bueno, con este toysón de oro Sarkozy se pone a la altura de los principales líderes políticos. Hemos encontrado estas curiosas fotografías del señor Sarkozy en el mismo estrado que el señor Obama subió en una cajita. Pero es que es muy gracioso. Es muy graciosito, además esto. Lleva alzas, ¿eh? Cuando va con su señora, con la Bruni, lleva alzas. Pero no es la única fotografía que hemos encontrado porque en otro encuentro con el anterior presidente norteamericano, el señor Bush, también lució esa curiosa cajita. Bueno, aquí le vemos en el atril dirigiéndose a todos. Como a mis nietos cuando llegan al baño. Que he dicho esto, yo, sabes que Sarkozy no es un, a mí no me cae bien porque creo que... Ahí estamos viendo esa otra cajita, ¿eh? Que tiene más méritos como, sí, Holly, que tiene más méritos como personaje del corazón en muchos aspectos que como político, pero hay que reconocerle que, lo que decíamos, Francia era un santuario donde los etarras se sentían muy protegidos y a raíz de Sarkozy, pues, bueno, pues creo que también fue la parte... Venga, vamos con más historias. Vamos a las medallas de Bellas Artes, que allí sucedió dos anécdotas. Yo, no sé si sabes las dos. No, conozco una. Una y además, la de las gafas famosa, y quiero que la diga. No, la va a decir uno de sus protagonistas, porque en la cena anterior, bueno, se entregaban en el gobierno de España las medallas de oro de las Bellas Artes. A las 25 mejores artistas. Artistas del año. Bueno, el rey ya saben ustedes que tiene un pequeño problema con ese accidente que tuvo, ese accidente doméstico, y los artistas en la cena previa a esa entrega de las medallas, pues les ocurrió una idea que Alejandro Sanz se ha encargado de resumir, que lo vamos a escuchar. Muy simpatita. Pues, pues bien, ¿no? O sea, que bien. ¿Te lo habéis con sus lentes? Hoy vamos a venir todos con las gafas puestas así en solidaridad, pero nos han dicho protocolo que no era útil. No era adecuado, ¿no? Lo habíamos hablado. Sí, lo hablamos ayer en la cena medio en broma. O sea, pongámonos mañana todas las gafas y así salimos un poquito en solidaridad, pero mejor que no. Pues hombre, hubiera sido bonito. Hubiera sido precioso. Es la razón. Por solidaridad se presentan todos con las gafas. Ese sería un tonto oligo de que había un protocolo que dijo eso. Porque vamos, el protocolo no se mete en esas tanterías, de verdad que no. Aparte de que, primero, si quiere hacer una cosa tampoco pregunte. Mi padre decía que el que pregunta se va de cuadra, ¿no? Sí. Pues eso, pues el que pregunta se va de cuadra. Hombre, pero yo entiendo que en esa situación a lo mejor dices, nos metemos en un lío. Pero que aparezcan los 25, el rey se lo hubiera pasado. Es lo que iba a decir yo, ¿eh? No se lo pregunta al rey, sino el rey se dice, adelante, ¿eh? Como un chino se lo hubiera pasado. Y todos nos hubieran encantado. Esas cosas que son tiernas y que acercan a las personas de una manera tan bien. Porque el rey está pasándolo mal y además la gente asusta diciendo que si está viejo, que si está pellejo, que si está enfermo. Mientras que si se le aparecen los 25 con eso, le alegran el día. Carmen, sobre todo, perdón. Que puedo tocarlo ni que nariz. Como dices, el rey está viejo, está enfermo, está mayor. Vamos a ver. El rey, para ser rey no hace falta ni que corra 100 metros todos los días, ni que tenga una salud de hierro. Lo que hace falta es que tenga la cabeza encima de los hombros y yo creo que por ahora la sigue teniendo. Pues demostró además el buen sentido del humor que le caracteriza. Porque a lo largo de la velada intentó, con las gafas el hombre, pues intentó servirse agua de una jarra que tenía al lado. ¡Ay, eso sí fue bueno lo de la jarra! Y él intentaba servirse, intentaba servirse hasta que tuvo que bajar las gafas para comprobar que la jarra estaba vacía. Pero espera, que Esperanza Aguirre le da de la suya y tampoco tenía agua. Y fue la rey a echar mano también de la jarra de la reina y tampoco tenía agua. Con lo cual, bueno... Ahí sí que tenía que haber estado protocolo. Haber llenado las jarras de agua. Eso sí que era servicio del protocolo y no la tontería de la gafa. Es que además te voy a decir una cosa, no parecen las imágenes, pero la jarra tiene muy mala leche. No la he visto yo, la jarra. Bueno, pues la jarra tiene un espíritu como de labrados y luego tenía como en la parte de arriba una línea. Confundía. Sí que podía parecer como que el agua llegaba hasta ahí. O sea, tenía una línea y decías, bueno, pues hay agua. Y claro, el rey echa mano y hace así y Esperanza Aguirre intenta y tampoco. Y dice el rey, bueno, por la de la reina. Y tampoco. Ahí sí que falló. Pero eso es buen humor. Yo estoy con Carmen aquí. Lo de las gafas hubiera quedado de verdad simpaticísimo. Sí, yo creo que ahí... No tienen que haber preguntado. En fin, qué preguntar. Eso sí va a preguntar yo. ¿Qué pasa al final? ¿Vuelve Mecano o no vuelve Mecano? Es que no sabemos. Quiero decir, en un principio la noticia parecía que estaba ya, pues de alguna forma, como muy segura. Pero yo no sé si este fin de semana ha salido alguno de ellos, no sé quién, diciendo que no era verdad. Pero en la prensa escrita sigue apareciendo como que es verdad, que vuelven a estar juntos y que van a hacer unas giras. Porque la más reacia era Ana. Bueno. Yo me la digo, yo si vuelvo y me encanta. Pero era precioso, como cantaba. Bueno, los dos hermanos no tenían una relación excesivamente cordial, al menos cuando terminaros. No sé si luego... No, antes han estado todos muy enfadados. Pero parece que los dos hermanos se unieron por problemas, por relaciones profesionales que se han tenido que ver. Y no sé si alguna familiar, pero vamos. Y estaban un poco ya más cerca. Pero la más reacia parecía que era ella. Lo que pasa es que parece que la han convencido. Por lo menos lo que dicen algunos medios. Vosotros erais de Mecano, sois de Mecano. A mí me gustaba. Me gustaba mucho. O sea, lo único que no era era yo. ¿A ti no te gustaba? ¿No te gustaba Mecano, Miguel? A mí sí me gustaba. Tú siempre has sido muy raro. Yo sí, yo sí. Un poco cansinos. Un poco... No, es que a lo mejor... Un poquito pastel... Vamos a ver. El que es más moderno. No, y Miguel, tú no puedes... Es más moderno, ¿no? Y no puede evaluar lo que fue el Mecánico hace 20 años. Porque estás ahora... Te pueden parecer un poco pastelosos, pero en su momento eran muy buenos. Como volvéis esta semana, hacemos un casting de Mecano. Ponemos un par de canciones y me convencéis con las canciones que vosotros más os gustan. A ver si conseguís hacer de mí de Mecano. Hijo de la Luna, era buenísimo. Precioso. No, no, las elegís y me las decís el próximo día, ¿vale? Carmen Blanco, Carlos García, buena semana. Igualmente. Nos veo aquí el próximo miércoles, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí os espero. Feliz semana. Igualmente. Señores, nos vamos a la actualidad con lo que no se nos muevan. Son las 2 menos 10. En 3 minutos estamos de vuelta aquí en A Vivir Bien para contarles qué está pasando y cómo se prevé esta semana. A tiempo para conocer, para que nos avancen nuestros compañeros de los servicios informativos, qué temas nos van a contar en apenas media hora. Nos vamos hasta la redacción, ahí está como cada día. Nati Melendré, hola Nati, buen lunes. Iniciamos la semana del mes de diciembre. ¿Cómo empieza en la información, en la actualidad? Empezamos, Miguel, con muchísimos datos económicos hoy, para no variar. Así llevamos ya todo el año, pues vamos, yo creo que le terminamos de la misma manera. La OCDE anunciando que la tasa de paro en España va a superar el 23% el próximo año. La hiperactiva Moody's diciéndonos y alertando también de la ruptura de la eurozona y sorprendentemente, porque eso es lo que tenemos que decir, sorprendentemente, va a la bolsa y responde con una subida. El motivo parece ser ese rumor cada vez más insistente de que el Banco Central Europeo podría tener mayor intervención en el marco de la Unión, siempre y cuando los países cumplan con su déficit. Y hablando de deudas, hoy hemos conocido un informe del BBVA que ha publicado y en el que habla de las diferencias de gasto público entre las comunidades autónomas españolas. En Castilla y León, el peso del gasto público en relación a su Producto Interior Bruto, del PIB, es del 47,6%, lo que la sitúa por encima de la media española, que está en el 41,4%. Es decir, más deuda en relación con nuestro PIB. Datos económicos, zapatos de patas de una crisis que pisotea las esperanzas de muchas familias. El caso extremo son aquellas que han tenido que dejar en manos de la Junta de Castilla y León la tutela de sus hijos por no poder mantenerlos. Son un porcentaje minoritario, eso sí, en el listado de los 1.300 niños que están tutelados por la Administración. Hoy hablaremos de ellos. La mayoría ya no tienen que estar en centros especiales, sino que son acogidos por familias. Un sistema que ayuda a mitigar en parte la sensación de abandono que sufre el pequeño en estas circunstancias. Y también nos vamos a hacer eco de las últimas noticias que hoy publican diversos medios de comunicación y que de confirmarse podrían poner las cosas muy difíciles a Iñaki Urdangarín. El entramado de actividades de la institución Sin Ánimo de Lucro, creada por el Yerno del Rey, resultó ser de lo más rentable. Podría haber firmado contratos, en muchos casos hinchados, con numerosas empresas. Luego vamos a contar algunos de esos ejemplos, pero uno de ellos, ya le adelantamos, son los 650.000 euros que, según El Mundo, cobró al Club de Fútbol Villarreal por hacer un informe, ojo, de 10 páginas. Estaremos hoy muy pendientes también de la reunión que a estas horas mantienen en Bruselas los consejeros de Economía y Empleo de Castilla y León y Asturias para conseguir el apoyo de Polonia en una reivindicación fundamental para nuestra comunidad. Conseguir que la Unión Europea aplace el cierre de la minería del carbón más allá del año 2018. Noticias desinformativo, que como bien has dicho, empieza a eso de las dos y media de la tarde. Aproximadamente media hora jugoso, desde luego viene hoy, mucho trabajo, así que Nati, no te entretenemos más. Hasta dentro de un ratito. Buena mañana, un saludo. Les presento yo, sin más dilación, a la mesa que nos acompaña hoy, que compone con la que vamos a tratar de analizar y de opinar un poco asuntos de la actualidad. Hoy, además, muy variopintos, un poco como el informativo, pero con temas, yo creo, trascendentes importantes a la vez. Representando, ya saben que hoy es la mesa política, representando al Partido Popular, José Sanz Vitorio, muy buenos días, bienvenido de nuevo. Hola, buenos días. Un color muy otoñal, ¿no? Muy, muy, en fin, muy castellano. También, ¿verdad? También es verdad. Representando al Partido Socialista, Julio López, buenos días. Atento también a la información económica, ¿no?, que es tu especialidad, tu campo. Muy atento, muy atento, Estado. Sí, señor. Luego nos cuentas y nos explicas, porque esto, a mí por lo menos ya, se me hacen demasiados líos los números en la cabeza. No sé si a ustedes en casa les ocurrirá lo mismo. Y al representante de UPyD, a Rafael Delgado, muy buenos días también. Buenos días. ¿Qué hacen líos los números? Esto empieza a ser ya una sopa de números increíble. No sé si tendrá cabo por donde tirar. Uf, está complicado, la verdad es que está complicado ahora mismo toda la información que hay, todos son datos, todos son cifras. Parece que todos somos expertos en esto últimamente, pero bueno, vamos a ver. Expertos, la verdad es que surgen. Ahora, ¿quién tiene razón o quién no la tiene? Eso ya es bastante más complicado. Y representando a Izquierda Unida, Carmen Ordaz, a la que la damos la bienvenida a esta mesa, que se estrena hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy a gusto de momento. Espero que esté incómoda, es lo que se trata. Y espero salir más a gusto. A ver, ¿por dónde empezamos? A mí me gustaría retomar como primer argumento unas curiosas declaraciones que ayer realizaba, este fin de semana, realizaba el presidente de la patronal vallisoletana. El presidente de los empresarios vallisoletanos, que ha animado a las pequeñas y medianas empresas a la insumisión, como suena, a la insumisión ante las instituciones, ante las administraciones que sean morosas. Les doy un dato y voy a ir con una protagonista que nos está escuchando ahora mismo. En Castilla y León, las administraciones públicas mantienen una deuda viva con las empresas de 854 millones de euros. Con pequeñas y medianas empresas, vayan dividiendo ustedes, la mitad, algo más de la mitad, el 54,6%, tarda más de seis meses en cobrar sus facturas. Esas facturas de esos 854 millones. Y hay un 27%, algo más de una de cada cuatro, se tarda más de un año. Eso, evidentemente, a ustedes y a mí y a todos, yo creo que nos dice que es una situación prácticamente insostenible. Le hemos preguntado la opinión, queremos preguntarle la opinión a Soraya Mayo, que es la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León. Soraya, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Los datos supongo que os cuadren, que os encajen, vosotros que tenéis además relación con parte de esas pequeñas y medianas empresas, con los autónomos, pero me gustaría que valorarais las declaraciones que ha hecho Manuel Soler, repito, presidente de la CVE, de la Confederación de Empresarios Vallesoletanos, pidiendo que, bueno, pues que a esas administraciones que no cumplen la ley de morosidad, pues que se les trate de compensar las deudas tributarias con las cuotas a la seguridad social, etc. En definitiva, que os hagáis insumisos delante de Hacienda. ¿Qué valoraciones se pueden hacer? Hombre, yo a los empresarios, a los pequeños autónomos, yo no les animo a que sean insumisos con la administración, porque al final van a salir perdiendo. Lo que sí comparto es que se puede hacer una compensación de deuda, es decir, si a mí la administración me debe dinero y yo luego tengo que hacer un pago, debo cuotas de seguridad social, Hacienda, IVA, etc., y tengo que pagar, y a mí la administración me debe, pues que se pueda hacer una compensación. El tema de la insumisión yo particularmente no lo comparto, porque al final la administración tiene el saltén por el mango y lo que puede venir es una sanción al autónomo y no estamos para tirar el dinero en multas y menos meternos por la administración pública. Lo vamos a traducir a otra de las recomendaciones que se han hecho al hilo de estas declaraciones, que es no firmar contratos, decía el señor Soler, con las administraciones morosas o que se retrasen en los pagos. ¿Se lo puede permitir una pequeña y mediana empresa, el que esté trabajando habitualmente con una administración que le paga seis meses o a un año en alguno de los casos, permitirse el lujo de decir no te voy a servir más, no voy a firmar ningún contrato contigo mientras no me pagues? Hombre, ya queda en la libertad de cada empresa. La administración pública, sobre todo los ayuntamientos, sí han pagado muy tarde. El problema es que ahora mismo no hay liquidez, porque antes tardaban igual que ahora en pagar o igual ahora más, porque la situación es más complicada. Lo que pasa es que siempre sabías que al final acababas cobrando. El problema es que ahora mismo los autónomos, las empresas no tienen liquidez. Antes sí, antes decías, bueno, pues ya me tardarán, sé que voy a tardar seis meses en cobrar, pero acabaré cobrando. Ahí ya queda en la libertad de cada empresa. Habrá autónomos, habrá empresas que no les interese trabajar con la administración, porque sea insostenible adelantar todo ese dinero y sin cobrar. Y habrá otros autónomos, que por el motivo que sea, autónomos o empresas, que sí que les interese. Lo que sí que estaría bien es que las administraciones públicas, con pequeños gestos, que además no cuesta dinero, pueden ayudar. Por ejemplo, nosotros lo que pedimos desde ATA es el tema de la compensación de deuda, que eso sí que lo pueden hacer. Porque, bueno, aunque digan que no, yo creo que la administración está para servir al ciudadano y tienen que dejar de facilitarse a ellos mismos el trabajo. Y la compensación de deuda se podría hacer. Y luego, otra medida que no cuesta dinero es que hagan público los libramientos de pago. Es decir, si a una empresa le está haciendo un trabajo una pyme y esa pyme subcontrata a autónomos, cuando la administración pague a esa pyme, que lo publique. Que lo publique, en este caso, en el BOCIL o los ayuntamientos, las diputaciones. De tal manera que el autónomo, cuando le vaya a reclamar la factura a la pyme, sepa efectivamente que ha cobrado. Porque ahora lo que está pasando es que muchas pymes nos están tomando el pelo. Argumentan que no han cobrado para excusarse en el retraso del pago. Efectivamente. Entonces, si ya estamos mal, pues nos encontramos en situaciones francamente complicadas. Y no están los tiempos para, bueno, pues para perder trabajo. Desde luego que sí. Bueno, algunas de las ideas que se ponen también encima de la mesa, yo no sé si supongo que además se puedan ser complementarias a las que sugería el señor Soler. Soraya Mayo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada. Un saludo. Gracias. Adiós. Señor de la mesa, propongo que hablemos un poco de este asunto que, desde luego, es serio y es grave para buena parte de las empresas que tenemos en Castilla y León. Vamos a repetir los datos. 854 millones con algunas cifras aterradoras. Y pregunto, ¿cabe la compensación de deudas en este caso? ¿Es algo que se puede llegar a estudiar y algo que se preguntarán los espectadores y que cualquiera en su sala de juicio dirá? Pero vamos a ver, si hay una ley, hay una ley de morosidad, ¿por qué una administración no la cumple y a mí me están exigiendo que cumpla con todo lo que me están poniendo encima? Bueno, yo quiero, en primer lugar, decir que coincido con casi todo lo que ha dicho Soraya Mayo. Evidentemente, ningún llamamiento a la insumisión me parece acertado y debo decir que, además, me parece que ningún responsable, no solamente político, sino de responsable de ninguna organización, debe hacer un llamamiento a la insumisión. No creo que lleve a ninguna parte y ni sea nada a la buena. Yo quiero entender que... Sí, me marco en un contexto de desesperación por la situación que está viviendo, porque entiendo la queja, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos ante una circunstancia absolutamente anormal y atípica, como es que pequeñas empresas realmente están financiando administraciones, porque en el fondo es esto lo que está pasando. Pero me parece que es mucho más sensato lo que plantea Soraya Mayo, lo que se plantea desde ATA. Y, por otra parte, es perfectamente posible. Yo creo que Mariano Rajoy ha anunciado medidas en ese sentido. Es decir, la compensación de deuda, que es una circunstancia que se da en sentido contrario, es decir, de la administración hacia el administrado, sí hay compensaciones de deuda, pero parece sensato y parece razonable que esa compensación de deuda también se pueda dar en sentido contrario. Y luego hay que tener en cuenta otra circunstancia. Decía Soraya que, hombre, las administraciones siempre han pagado tarde. Es verdad que es una circunstancia también diferente. Antes las administraciones bajaban más tarde que las empresas privadas, pero se solía decir también que las empresas contaban con estos costes de financiación y, bueno, eso se repercutía en el coste. También es verdad que antes no era difícil el que cualquier pequeña empresa o mediana o gran empresa simplemente con la certificación podía descontar en una entidad bancaria, con lo cual, evidentemente, con unos costes de financiación altos, pero podía hacerlo. En estos momentos es difícil conseguir que una certificación de determinadas administraciones pueda ser descontada en una entidad. Por lo tanto, hay que dar una solución, sin duda, a esto. En fin, hay otras cuestiones, como es el que las empresas no contraten. A mí me parece que probablemente, si hay quien no necesita de consejo, seguramente serán los pequeños empresarios. Ellos saben cuál es su situación, cuáles son sus circunstancias y si pueden permitirse el contratar o no con determinadas administraciones. Pero hay un añadido que, vuelvo a insistir, ¿para qué tenemos una ley de morosidad si no somos capaces de exigirle a la administración pública, a quien ha creado esa ley, que la cumpla? Realmente es una paradoja, pero es así, es la realidad. Hoy día, el mayor incumplidor de la ley de morosidad es la administración, y es triste decirlo. Los datos que dabas de que el 54% de las facturas se pagan a más de seis meses y que el 27% a más de un año, pero lo grave es que no es un año y un día. Lo grave es que nosotros tenemos constatado que más de 400 días de pago en ocasiones no se puede permitir. Pero, ¿qué se puede hacer? Poco. Con la administración realmente se puede hacer en ese sentido poco más que presionar, presionar y presionar. Y esto trae consigo muchos problemas añadidos, porque efectivamente esto es un problema para el empresario, sea autónomo o sea pequeño o medio empresario, pero es que es un problema para todos. Porque estaba comentando Juan José que todos estos sobrecostes antes se tenían en cuenta tal, pero al final, ¿quién lo está pagando? Lo estamos pagando todos, porque si yo tengo que trabajar con la administración y ya sé que me van a pagar a 200, 300, 400 días, ¿qué haces? Cargas la factura. Cargas la factura en la parte proporcional para soportar esos gastos financieros. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que seguimos aumentando la bola. ¿Y todo por qué? Pues porque se están incumpliendo toda una serie de cuestiones que deben ser básicas. Yendo a lo que decía Soraya, pues yo no puedo estar más de acuerdo con ella. O sea, yo estoy completamente de acuerdo en el tema de la compensación. Además, creo que habría que mirar el tema de los IVAs. Es decir, tendrían que pagar solamente el IVA de las facturas que les paguen a ellos y no el total del IVA, porque sabemos cómo se liquida el IVA. Tienen que liquidar el IVA sobre todo lo que han facturado, lo hayan cobrado o no. Incluido lo de la administración, eso no tiene lógica. Y en el tema del libramiento de pago, de hacerlos públicos, nosotros incluso vamos más lejos, lo estamos estudiando, pero podría haber un pequeño problema legal ahí, que es incluso en el caso de que la PYME no haya pagado al autónomo cuando se le va a hacer efectivo el pago, poder pagar directamente a ese autónomo. Pero ahí puede haber un pequeño problema legal que lo tenemos en estudio y estamos mirándolo. Pero evidentemente ahí hay que hacer alguna cuestión. Carmen, Julio, a ver, dadme vuestra opinión, ¿qué podemos hacer para mejorar un poco este asunto? Vamos a ver, entiendo la postura de los autónomos porque todo el mundo o una gran parte de gente lo está pasando muy mal, pero también se está promocionando un auténtico discurso en contra de lo público. O sea, siempre son las administraciones las que deben, las que incumplen la ley, las que tienen un montón de gastos injustificados y tal. Pero bueno, aquí me imagino que como en Casilla y León, me imagino que como en toda España, los mayores deudores de lo público son los ayuntamientos, pero es porque no se ha atajado el famoso tema de la financiación municipal. Los ayuntamientos asumen una serie de servicios que en este momento son súper necesarios para todos los ciudadanos, desde el bienestar social a temas de educación, mantenimiento de escuelas, una serie de cuestiones que ya son indispensables para los ciudadanos. Y de ahí se produce el déficit de las administraciones públicas y el que en determinados momentos no puedan pagar porque no tienen una suficiente financiación para atajar las deudas que tienen. No es porque sean despilfarradores, pues en este momento a lo mejor una serie de cuestiones puntuales y tal que puedan ayudar podría estar de acuerdo en algunas de las que está planteando Soraya. Pero este es el momento, en época de crisis, de decir, vamos a plantearnos otra serie de cuestiones y atajarlo desde el principio porque si no, esto en época de crisis o en época de bonanza se va a ir alargando y no se va a solucionar. Y luego otra cosa, el que tenga mano buena con los bancos que les diga que autoricen crédito. Mira, más que ahora no le he podido decir. Suena muy bien, pero no sé si nos hace mucho caso. Yo, por concretar un poco, estoy totalmente de acuerdo en que las manifestaciones hechas seguramente es en un contexto, no puede llamar de forma seria a la insumisión. Totalmente de acuerdo en el lamento de Soraya Amayo de las necesidades de los autónomos y de las pymes y totalmente de acuerdo en que aquí hay un problema de fondo y es la escasez de fondos, la mala financiación que tienen hoy por hoy las entidades locales. Las entidades locales precisan un sistema de financiación tanto procedente del Estado como procedente de las comunidades autónomas más efectivo, más potente, más incondicionado y que en esta comunidad autónoma, que es de lo que estamos hablando, porque estamos en Castilla y León, que quien, digamos, tiene un soporte básico y una mayor responsabilidad que es la Junta de Castilla y León, pues afronte con más celeridad los pagos a otras administraciones. Voy a dar un dato que se ha conocido hace unos días de la Diputación de Palencia, gobernada por el Partido Popular y, por tanto, sin ningún tipo de atisbo de que haya ningún tipo de sesgo, por mi parte, el que decía que no podía hacer frente a determinados pagos porque, así como del Gobierno de España había percibido el 75% de los recursos que tenía que haber recibido en 2011, a 25 de octubre de la Junta de Castilla y León solo había recibido el 6% de lo que tenía que haber cobrado. Entonces, claro, lógicamente la Diputación no puede pagar y los que se ven perjudicados son los proveedores que tratan con ella. Por lo tanto, los perjudicados últimos son proveedores, pymes, autónomos, pero el problema no es la última administración que tiene que pagar, sino quién tiene que financiarlo. Y eso es un problema que necesita una solución. A mí me vais a perdonar que haga un poquito grillo, pero yo me pongo ahora en el pellejo de los autónomos, de los señores en casa y escucharán y dirán, pero sí, sí, a mí me parece fantástico que no le llegue al Ayuntamiento, que es quien me ha contratado, o le llegue mal, o le llegue poco de esta y mucho de la otra. Ahora, sí, a mí me parece fantástico, pero es que yo tengo que pagar mi IVA cada tres meses, mis autónomos, mis cotizaciones a la Seguridad Social. Dígame cómo se va a resolver o que alguien dé un paso al frente, porque no terminamos de ver un paso de momento. Es cierto que vamos a esperar a la constitución del nuevo gobierno, a ver si hay pasos o mal pasos, pero no se han visto pasos, no se ven. Yo creo que aquí hay dos cuestiones. Yo realmente no pienso entrar en un debate con Julio sobre quién puso más. La competencia y quien tenía la responsabilidad y el compromiso de modificar la ley de Haciendas Locales, porque la financiación a través de la ley de Haciendas Locales es competencia de la Administración General del Estado, del gobierno de España, no se puso en marcha. Las comunidades autónomas tienen una competencia fundamentalmente de cooperación económica, que es una cosa distinta de financiación, sin perjuicio de que es verdad que el propio Estatuto de Autonomía contempla la posibilidad de que se pueda participar en los impuestos de las comunidades autónomas. No lo obliga. Sí obliga sobre las Haciendas Locales, sobre la ley de Haciendas Locales. Pero en cualquiera de los casos, yo he sido una persona como casi todo el mundo normal, que tenía una vida antes de estar en esto de la política vinculada a una pequeña empresa y de autónomos. De verdad, decirle a un autónomo que tiene que esperar 3, 5, 6 meses para cobrar, que el problema es que no nos ponemos de acuerdo en quién tiene que financiar más, cuando además le dices que además de que no le pagas en 6 meses, no le permites compensar las deudas, y que además de la propia deuda que la Administración tiene con él, en el que se repercute un IVA que no le ha pagado, tiene que ingresarlo, en fin, yo a veces con esos planteamientos entiendo perfectamente el distanciamiento de los ciudadanos con los políticos. El problema es que yo creo que las entidades locales y todas tienen un problema de financiación, yo creo que hay entidades locales que además también han incurrido en responsabilidades porque se han metido en gastos en los que no tendrían que ha ventado, como todas las Administraciones, y ahora se trata de dar solución. En ese sentido, yo creo que hay planteamientos como el que se ha hecho, se ha anunciado por parte del futuro gobierno de España, del futuro presidente, de posibilidad de compensar esas deudas. De que una vez repercutidos y soportados los IVAs, las empresas no tengan que ingresar, con lo cual, si no, están financiando dos veces a la Administración aquellos IVAs que todavía no han cobrado, y a la que, Julio, no es por nada, son medidas a las que sistemáticamente se ha visto puesto. Dejame un segundito que avancemos un poco más en temas, bien hilado un poco con todo esto que estamos hablando. Os voy a preguntar por el efecto contagio, y nunca mejor dicho porque vamos a hablar de sanidad, con lo cual, estupendo. A los casos de Cataluña, ya conocidos, los anuncios que ha hecho el señor más, se le une ahora, yo no sé si por proximidad, la Comunidad Valenciana, que ha anunciado un plan de recortes en sanidad para garantizar, para poder garantizar el servicio. Leo textualmente, y me gustaría que me, en lenguaje político que me tradujerais esto que significa, optimizar centros de salud, repito, leo textualmente, cerrar los que peor servicio prestan, los más antiguos, y reorganizar el personal sanitario. Esto a la gente de a pie nos llama la atención. A mí, especialmente, es optimizar centros de salud y reorganizar el personal sanitario. Caramba, el manual del buen administrador dice, esto hay que hacerlo en los buenos tiempos, no en los que van mal, porque cuando va mal, la cosa irá peor aún, ¿no? Bueno, esto, por empezar yo mismo, en lenguaje ya no es simple, quiero decir que va a haber recortes, recortes a las prestaciones de los servicios de salud, recortes que van a perjudicar, lógicamente, a los ciudadanos. En cualquier caso, a mí me gustaría hacer hincapié en una cuestión de la sanidad, y es, por supuesto, la sanidad ahora mismo está en manos de las comunidades autónomas, que tienen que decidir qué tipo de modelo prestan a los ciudadanos, con más recortes, menos recortes, con más calidad, menos calidad. Pero el problema de fondo es su financiación. Hay que recordar que del gobierno de España depende la financiación de la sanidad, y que, por tanto, lo que sería bueno saber es cuál es el modelo de financiación de la sanidad que tiene el gobierno entrante, cuando Mareno Arjoy tenga bien manifestar cuál es su política sanitaria, porque de cómo financia la sanidad va a depender que ese tipo de recortes esté más o menos justificado, si me explico. Con el anterior gobierno hubo una financiación adicional de 12.500 millones de euros para las comunidades autónomas para que se financiaran. Ha habido una serie de propuestas de cara al futuro, que, lógicamente, como no hemos ganado, no se van a llevar a cabo de eliminar deuda, eliminar el déficit y sostenibilidad futura. Y el problema de fondo no es tanto que también los recortes que se están haciendo ya se venían dando antes en las elecciones, sino de cara al medio plazo, qué propuesta tiene el Partido Popular que ha ganado las elecciones legítimamente para evitar que esto suceda en el futuro, porque si no esto va a ser un contagio, como bien comentabas. Ayer fue Cataluña, ahora es Valencia, mañana puede ser Castilla y León, ese es el problema. A mí me preocupan seriamente todas estas noticias, y me preocupan muy seriamente porque no sabemos dónde van. Ese es el problema de fondo, porque dicen, bueno, vamos a quitar esto, vamos a poner aquello, pero ¿qué es esto y qué es aquello? Es decir, ¿qué significa optimizar, como decías tú? No lo sé, sinceramente no lo sé. A nosotros lo hemos dicho muchas veces. El tema de sanidad, al igual que el tema de educación, entendemos que tiene que ser lo mismo para todos. Es decir, todo el mundo tiene que tener las mismas coberturas. Os lanzo una pregunta para que me contestéis brevemente, nos quedan cinco minutos de charla, pero ¿cabe la centralización de la sanidad en un corto plazo, lo digo, por ese efecto de solidaridad? Es que va a ser necesaria. De manera temporal y de manera circunstancial, por lo que estamos viendo por el entorno. Va a ser necesaria, tal y como vemos, va a ser necesaria, pero lo que no podemos estar. Lo que no podemos estar es con 3, 4, 5, 6, 8, en el límite 17 modelos. Es decir, no vamos a poder estar con ello. Igual que si esto sigue por este camino, Comunidad Valenciana, Cataluña y las que vengan detrás, porque Castilla-La Mancha está también bastante mal y vamos a ver qué va apareciendo después, pues igual hay que plantear seriamente encima de la mesa sistemas de copago, aunque sean temporalmente o algo de ese estilo, porque lo que no podemos hacer es quitar prestaciones a determinados servicios como son el de sanidad o el de educación, o justicia, cualquiera de ellos. Yo creo que nosotros además presentamos una iniciativa a este pleno en la línea de, primero, un sistema que garantice la sostenibilidad del propio sistema de financiación, un sistema de financiación que garantice la sostenibilidad del propio sistema financiero y garantice la eficiencia. Y también es verdad, yo creo que hay que perder el miedo a decir que hay que mejorar determinadas prácticas de usos del sistema de salud. Las tres cosas, ¿no? En esa eficiencia también está una adecuada utilización. Pero en cualquiera de los casos, aquí se ha dicho que no va a haber copago, hay que tener en cuenta que no en todos los sitios la situación es la misma y ahí hay que buscar responsabilidades de quién han sido los gestores en estas materias. Hombre, ha habido una pregunta de amenaza a Julio, ¿no? Yo digo, también se dijo, es verdad que no habéis ganado, porque esto es lo que hay, pero también se dijo, se llegó a decir que iba a haber 8.000 millones de euros más para el sistema de salud. Claro, la pregunta de los ciudadanos españoles, en fin, la mayor parte somos de pueblo y estas cosas, somos de pueblo, pero absolutamente estúpidos. No, ¿no? Porque claro, la pregunta es, si no había dinero ni para pagar lo que había, ¿dónde iban a salir 8.000 millones más? Pero bueno, en cualquiera de los casos. A mí me parece que lo que sí hay que ser es mucho más eficaz y mucho más eficiente. Y apuntaba, Rafa, alguna cuestión. Yo creo que la historia de la España, de las comunidades autónomas, es la historia de un éxito colectivo. Y por lo tanto, plantear retrocesos en ese sentido, me parece que sería un gran error. Lo que sí es verdad es que la cooperación, la cooperación o establecimiento de sistemas como pueden ser las centrales de compra, es algo absolutamente sensato, razonable, que se está haciendo. Avanzar en materia de logística también. Es algo que es bueno en sí mismo y no genera ninguna tensión, o no debería generar ninguna tensión dentro del Estado de las autonomías. Por lo tanto, yo creo que existen fórmulas y desde luego, lo que no puede haber es un territorio en el que hay copago, un territorio en el que no hay copago. Yo coincido contigo en eso sí. Cualquier español tiene que tener acceso a la misma calidad en la prestación de un servicio. Carmen, por cerrarlo, nos quedan dos minutos. Vamos a tener la misma, al paso que vamos, la misma calidad de atención sanitaria un señor de Gerona que un señor de... Pues probablemente, ¿no? Cuando lanzabas la pregunta esa de si a lo mejor había que recuperar desde el punto de vista nacional algunas competencias en el tema sanitario, o la mayoría, pues me estaba haciendo la siguiente reflexión. A lo mejor para salvaguardar a los usuarios de la sanidad, en algún momento nos lo vamos a tener que plantear. Porque parece ser que aquí las decisiones se toman discriminadamente en función de en qué comunidad autónoma estés. Y los ciudadanos tenemos que tener todos los mismos derechos fundamentales como es el de sanidad, educación, etc. O sea que... Y me estaba asustando lo de la optimización porque en Castileo, en un territorio tan amplio, con centros pequeñitos de salud en poblaciones tan pequeñas y tal, ¿a qué se llama optimizar? ¿A cerrar esos centros de salud y que todos nos vayamos a vacunar a la capital? Porque eso sí que son poco rentables. Es que en sanidad, ¿qué es lo rentable? Lo rentable es que la gente esté, tenga salud, tenga prevención en la salud. Eso es lo rentable y lo eficiente. No tenemos tiempo para más. Se me quedan en el tintero todavía, pues como todas las semanas, ya los que sois expertos lo sabéis. Tenía yo que hablar de un asunto interesante que es el perfil de los sin techo en España que ha incrementado, o sea, ha crecido en un 25% desde el comienzo de la crisis, allá por el 2007, 2008. Póngan ustedes la fecha que consideren más oportuna. Pero bueno, será otro día, así que a los cuatro agradeceros que hayáis estado esta mañana aquí con nosotros. Un placer. Que tengáis buena semana, y sobre todo buena entrada en el mes de diciembre, el último mes del año. No sé si esperáis con alivio el 2012 o con pesadumbre. Con prevención. Bueno, comprobaremos el próximo lunes. De eso hablaremos. Gracias a los cuatro por haber estado con nosotros. Gracias a los dos. Hoy, mañana le esperamos. Mañana es martes. Venga aquí que se lo va a pasar bien. A las 12, aquí en A Vivir Bien. Hasta mañana. Música Música